a ver cómo no a todos los ejercicios para las otras para Gmail y para Go no creo que haya problema Pati ya estamos listos ya está grabando maestra no se la está escuchando tiene su micro apagado ay perdón es que lo apagué porque ladró la perra y ya se me olvidó bueno bienvenidos a esta segunda sesión de nuestra jornada de tecnología en el aula 2020 que es nuestra séptima jornada de tecnología y bueno ahora de una manera completamente diferente a como estamos acostumbrados pero bueno esto ya en este año 2020 ya es parte de nuestra cotidianidad el utilizar esta vía para nuestras capacidades para nuestras clases entonces ya no es tan desconocido entonces bueno muchísimas gracias por su participación agradecemos mucho al maestro Oscar Varga por haber iniciado con esta promoción también agradecemos agradecemos a Claudia y al maestro Ramón Corona de telesecundaria también agradecemos al maestro Dante no recuerdo cuál es el apellido que también nos ayudó a promocionar para secundarias técnicas y bueno es un placer estar con ustedes la segunda sesión es Classroom para Docentes donde veremos los primeros pasos para trabajar con Classroom también vamos a tener la participación del área de emprendimiento de nuestra dirección y bueno no nomás de nuestra dirección sino de toda la Secretaría de Educación Jalisco aquí vamos a contar con la participación de Elia de Guadalupe Toral Velarde que es la encargada de esta área de emprendimiento ya he realizado un trabajo ya durante estos dos años de administración desde cero empezamos partiendo de cero en esta área de emprendimiento es algo de nueva creación para este sexenio y bueno ya se cuenta con un programa propio de la Secretaría para Preescolar y se están trabajando lo que son primaria y secundaria entonces bueno Lupita desde el año pasado nos acompañó en todas nuestras jornadas regionales donde recorrimos todo el estado de Jalisco y pues es muy entusiasta con la participación si ustedes requieren alguna capacitación adicional en emprendimiento para sus zonas para sus escuelas para su sector bueno se pueden comunicar con ella ella ahorita les va a pasar la información al final de sus datos donde la pueden contactar para saber un poquito más acerca de este programa y bueno muchos de ustedes ya se estuvieron en la sesión anterior por quien no haya estado igual les presento tenemos a José Manuel Álvarez Moreno que es quien va a dirigir esta sesión de CLARDUM también tenemos a Carlos Gilberto Varela Gallardo que también bueno lo acompaña en esta sesión aquí el asesor principal de CLARDUM es Manuel con el apoyo de Carlos como en las otras es Carlos con el apoyo de Manuel pero bueno vamos a ir trabajando poco a poco me da mucha pena que bueno nuestra cuenta institucional nomás nos permita 100 lugares entonces por eso bueno yo en un ratito más voy a dejar la sesión para darle permiso a otras personas de que puedan ingresar y bueno dejamos ahorita a Lupita para que nos platique algo de emprendimiento muchísimas gracias ¿qué tal? buenas tardes a todos voy a darles una presentación ágil para poder avanzar en el tema que los corresponde pero sin antes comentarles que este proyecto que estamos iniciando a trabajar tiene pues su fundamento en poder apoyar a los niños en su situación socioemocional que tiene su fundamento precisamente en este desarrollo de educación y como parte estamos trabajando desde preescolar con diferentes propósitos en cada nivel llegando a ciertas metas bien pues el emprendimiento es una competencia que va adquiriendo el individuo a lo largo de su vida pero queremos empezar a fomentarlo desde temprana edad se le involucra en el aprendizaje de algunos conocimientos que tienen que ver con el emprendimiento y se desarrollan ciertas habilidades y actitudes que les permiten finalmente esas ideas que tienen llevarlas a la acción y no solo aluden a los referentes de emprender un negocio o algo así sino también pudiera ayudarles en lo personal en su vida personal y apoyar a la sociedad donde se encuentran bien ¿cómo lo harían? bueno dando algunos análisis de las alternativas y gestionar las soluciones de esos problemas de esos fenómenos en el contexto donde ellos se encuentren de esa forma la educación para el emprendimiento no se fundamenta como les decía solo en la creación de empresas sino se forman los alumnos que implica estar preparados para crear iniciativas para una solución de sus problemas que se encuentren día a día y pudieran estar mejor preparados para desarrollar alguna de sus capacidades que requieren en algún empleo en especial bien pues a través de este proyecto este programa se fortalecen a los niños y adolescentes adquiriendo conocimiento de ellos y de su entorno identifican diversas situaciones problemas personales y sociales para poder impulsionar esos proyectos creativos mediante una manera una actitud finalmente empática ética y socialmente responsable en preescolar como ya les mencionaba la maestra Pati ya contamos con el programa hecho y validado por la secretaría son 25 sesiones que van de 50 a una hora el desarrollo de cada sesión se puede desarrollar durante todo el ciclo escolar y finalmente los temas que tocamos primero se conoce el niño se fortalece su autoestima se involucra el conocimiento de su familia identificar a qué se dedican cómo está su comunidad qué aspectos hay de desarrollo se trabaja de manera colaborativa junto con padres de familia y a través de la comunicación verbal y escrita pues finalmente vamos a hacerlo una disculpa a quienes ya lo escucharon pero hay personas que no lo saben sobre esta información y bueno en primaria vamos ampliando un poquito más con respecto a parte de conocerse y conocer sus emociones y manejarlas conocen el término de emprendimiento así como las características específicas de una persona emprendedora cómo trabajan a través de las sesiones esa comunicación a través de la convivencia y desarrollan un proyecto que lo presentan finalmente como una solución y en secundaria que por el momento queremos desarrollarlo porque en muchas ocasiones estos chicos llegan hasta secundaria y después ya no continúan estudiando ni la educación media superior ni superior y es una estrategia importante que podamos desarrollar en los jóvenes ciertas capacidades para que ellos puedan desarrollar plan de vida se conozcan fortalecer ciertas habilidades y que finalmente ellos puedan formar su propio proyecto económico o finalmente tener lo necesario para que pueda desarrollarse mejor en su trabajo y finalmente también ellos desarrollan su proyecto en equipos y lo presentan como una solución de alternativas para solucionar su situación general yo les ponía aquí las competencias de un emprendedor algunas habilidades solución de problemas exploración de oportunidades a través de la comunicación y trabajando en equipo entonces también identifican algunos problemas ambientales algunas situaciones en los procesos de emprendimiento como van a a poder establecer su proyecto conocen el ecosistema emprendedor y donde pudieran apoyarlos finalmente y se fortalece mucho el saber ser para ellos tener un liderazgo y bueno finalmente como les comentaba son estos algunos de los beneficios que podemos encontrar desarrollar a los alumnos encontrando algunas herramientas para pensar de un modo creativo resolver esos problemas de forma eficiente poder desarrollar una idea empresarial poder comunicar dirigir evaluar un proyecto poder desarrollar sus aptitudes y competencias hacia el emprendimiento y a través de estas sesiones se hacen actividades de interacción socialización para poderse apoyar ante los cambios y finalmente ellos puedan innovar a partir de algún proyecto que ya hay puedan ellos mejorar ¿sí? Entonces aprenden y crecen en forma personal este es su perfil de egreso ya que terminan de secundaria y este pudieran finalmente este interactuar entre el trabajo cotidiano de cada día el que puedan ustedes desarrollar estas sesiones y ayudar a los alumnos a ser mejores ellos en cualquier ámbito donde estén bien finalmente este es el correo es emprendimiento punto sec arroba jalisco punto go punto mx y finalmente les voy a poner en el chat mi teléfono para que me puedan contactar y les agradezco por el momento este tiempo que nos dan de poder este expresar y decirles la importancia de lo que es poder desarrollar en los chicos desde pequeños el que se valoren se acepten se quieran y finalmente sepan qué camino quieren tomar entonces mi nombre es Celia de Guadalupe Toral y mi teléfono 33 13 20 82 90 y es emprendimiento punto ser arroba jalisco punto go punto mx estamos pues a sus órdenes y a partir de enero podemos ya tener completo los dos programas que faltan que son el de primaria menor primaria mayor y secundaria muchas gracias pues muchísimas gracias Lupita por compartirnos esta información y bueno aquí la invitación a todos a que a aprender un poquito más de este emprendimiento ya vemos que no solamente es para generar dinero sino el poder conocer a nuestros alumnos y sobre todo lo más importante conocernos nosotros mismos y que nuestros alumnos se conozcan conozcan sus emociones que sepan hacia dónde quieren ir qué es lo que quieren hacer creo que esa parte del descubrimiento de uno mismo es lo más importante para cualquier cuestión que queramos emprender ya sea en estudios en trabajo en un proyecto personal dentro de la misma casa entonces es de gran interés el poder tomar estos cursos entonces pues ahí está la invitación abierta para todos y muchísimas gracias Lupita por esta participación y ahora sí bueno les doy la mecánica de participación en estos en estas jornadas bueno podemos ver para la participación y que todo mundo cómo vamos a hacer los reconocimientos bueno los reconocimientos son las evidencias las tomamos de diferentes formas aquí ahorita están viendo que están haciendo un registro por medio del chat donde ponen su centro de trabajo su correo su nombre y el municipio al que pertenecen esa es una verificación aparte está el formulario y además de eso bueno tenemos la la revisión en diferentes momentos de la sesión de los participantes por medio de una de una extensión donde podemos ver cuántas personas están y los nombres de cada una de las personas que están conectados durante la sesión esto pues para podernos permitir el entregar constancias a las personas que estuvieron participando durante nuestra sesión eso sería una forma las constancias no pueden llegar el día de hoy ni mañana no sé en esta semana la próxima les estarán llegando a sus correos las constancias ya porque tendremos que revisar de uno por uno en las cuatro para ver cuáles son las constancias que se les da y entonces pues esa esa parte y bueno muchísimas gracias por su por su atención por estar aquí con nosotros y pues ahora sí los dejo en buenas manos con Manuel y con Carlos muchísimas gracias Manuel ahora sí el micrófono ahora sí hay que abrirlo gracias sí hombre ok pues gracias maestros a los que ya nos hicieron el favor de acompañarnos hace un momentito si hay alguno nuevo de los que se acaban de unir en esta segunda sesión les damos la más cordial de las bienvenidas y bueno lo primero que les vamos a pedir es que en el chat nos escriban su nombre completo su correo electrónico y su clave del centro de trabajo eso es lo que le pedimos ya la mayoría ya lo hizo ya lo estamos viendo acá pero insisto ahorita necesitamos que al lado derecho donde está el chat nos escriban su nombre completo su correo electrónico y su clave del centro de trabajo mientras que ustedes hacen eso voy a compartir pantalla en este momento por ahí se unieron unos más maestros les pedimos de favor anoten en el chat su nombre completo su correo electrónico y su clave del centro de trabajo así como también los que ya nos hicieron el favor de hacer esa anotación en el chat aquí ahorita les estamos haciendo la presentación y de ahí entonces tomamos una de las dos ligas que mostramos al lado izquierdo inferior para que nos llenen un formulario el nombre del curso va a ser Kogo Classroom para docentes ya algunos ya nos hicieron el favor de de enviarnos el formulario si tenemos como 35 ya faltan menos faltan como unos 50 60 de enviarnos su formulario para los que se acaban de unir y no estuvieron en el curso de en la mañana les pedimos de favor que utilicen una de estas dos ligas que mostramos aquí en la presentación deben de escribirlas igual con mayúsculas y minúsculas tal y como se muestra para que nos llenen y nos envíen un formulario a donde vamos a enviar el formulario no veo ningún link aquí en su pantalla maestro maestro los demás si ven mi pantalla de presentación no maestro si maestro si se ve bien maestra pues ahorita entraste a la conferencia y al entrar a la conferencia debe demostrarse lo que yo ahorita estoy presentando es que solo lo veo usted solo me ves a mí sí porque ya compartí ya compartí mi pantalla pero termina la tarea no te me distraigas y estás en una computadora o estás en un celular en la tablet maestro en mi tablet los que nos registramos en la otra sesión ya no nos vamos a registrar en el formulario otra vez buen día profe dígame este si miren este mi nombre es Carlos Varela estuvimos trabajando en la sesión matutina y comentaré lo siguiente los celulares sea el iphone sea el iphone sean este los este pues smartphone que traen android las tablet las computadoras tienen sistemas operativos diferentes a que se refiere esto que es imposible imposible que en los procesos sean similares en en todos los dispositivos aun cuando bajemos la aplicación va a haber pequeños detalles que se van a presentar y que a lo mejor no nos va a permitir hacer tal cosa tal cosa o no visualizarlo es decir si yo estoy en una tablet como ya está sucediendo ahorita corro el riesgo de que si la presentación se genera a través de de mi en una pc esa presentación desde donde se genera pues está en un sistema operativo windows verdad en este caso este y y obviamente cuando yo este ingreso con otro dispositivo que tiene un sistema un sistema operativo diferente es por eso que corro el riesgo de que ciertas cuestiones no se vean similares digamos que casi todo el casi lo que falta verdad que casi todo puede ser compatible pero hay detalles que si este no nos va a permitir seguirlo al 100% maestra que en ese sentido pues tengan esa consideración verdad que son los imponderables de la tecnología y que el mid como como el chrome y como como las aplicaciones el cloud y las aplicaciones de de google se alojan en los sistemas operativos verdad el windows 7 windows 8 8.1 windows 10 o en el sistema operativo de su tablet o en el sistema operativo de tal o cual celular entonces en ese sentido maestra es por eso que es muy probable que que lo que vemos los demás usted no lo pueda ver maestra no sé si con esto este le pedimos su comprensión pero puede suceder esto puede suceder maestra está bien maestro lo que pasa que la anterior este conferencia la miré por la misma tablet y si la veía pero no hay problema puedo escuchar y verlos a ustedes si igual maestra si mire y es muy importante lo siguiente pudiera ser pero no lo haga esto de momento como ahorita estamos supeditados a que a que nos conectemos 100 personas porque es la limitación después de pensarlo ya no me va a aceptar exactamente si no corriéramos ese riesgo si fuéramos menos personas le sugeriría que que terminara la videollamada y volviera a ingresar y muchas veces se soluciona o casi siempre con ese tipo de procedimiento pero en este sentido que nos tenga un poquito de de paciencia y este y efectivamente como usted lo comenta si se sale luego corre el riesgo de que ya no le permite ingresar entonces ¿verdad? muchísimas gracias maestra por su comprensión y nuevamente le voy a ceder el uso de la palabra a José Manuel muchas gracias al contrario este maestro quería preguntar si podían mandar las ligas a los mensajes de aquí del grupo de MIT por favor con gusto ahorita ponemos las ligas nuevamente en el chat maestra con todo gusto de hecho me comenta Manuel que ya están ahí en el chat las ligas del formulario para que de ahí por favor puedan accesar y responder al formulario ¿va? muchas gracias maestro no se escucha se silenció su micrófono maestros ya me ya me escucho ya regresé a ver maestro gracias ok maestros entonces hasta este momento y disculpen que lo reiteremos una vez y dos veces y tres veces hasta el momento le hemos estado pidiendo que en el chat nos anoten sus datos como es el nombre completo su correo electrónico y la contraseña de preferencia utilizar el correo de arroba jalisco punto arroba jalisco edu punto mx así como también del lado izquierdo inferior así como también veo que algunos compañeritos de ustedes nos están haciendo el favor de apoyarnos volverlas a anotar bien entonces muestro muestro la pantalla en donde vemos cuántos se han nos han enviado el el formulario y bueno pues ya está la mayoría ya está la mayoría al principio la maestra nélida nos hizo el favor de enviarnos doblemente el registro pero ya ya lo corregimos por ahí notábamos algunos algún algún correo que iniciaba con con mayúscula pero ya también ya lo corregimos al igual tomando el apoyo que nos hizo el favor en la sesión anterior un maestro bueno pedirles que al menos cuando nos hayan enviado el correo pues hayan estado escritos bien a los datos para no no entretenernos mucho en esta parte ya aquí Carlos está revisando revisando bueno pues yo creo que ya hay bastantes ya hay bastantes yo creo que iniciamos y ya para olvidarnos de esto maestros para olvidarnos de esto voy a dejar esta parte del registro nuevamente volviéndoles a decir y espero ya sea la última vez que lo mencione que en el chat nos hagan el favor de anotar su nombre su correo electrónico y su clave del centro de trabajo así como también habernos enviado un formulario en donde el nombre del curso es gogo classroom para docentes muy bien entonces pasando a lo que nos toca el día de hoy trabajar es sobre gogo classroom para docentes no sin antes sobre todo para aquellos que no nos acompañaron en la sesión anterior nosotros trabajamos en lo que es la dirección de alfabetización digital en particular en el departamento de alfa academy les estamos mostrando en este momento nuestros teléfonos nuestras extensiones así como nuestro correo electrónico que es alfacapacitacion.sec arroba jalisco punto edu punto mx así como nuestro portal nuestro portal es el http evaluación educacionvirtual punto c punto jalisco punto go punto mx diagonal dipta diagonal al igual ya en la mañana nos hacían una cordial invitación a que ingresen a este portal ya que en él encontrarán una serie de cursos disponibles en líneas que fueron elaborados para lo que es la comunidad educativa en esta en este portal pues van a encontrar los cursos como son de g suite formularios classroom robótica programación emprendimiento educación emocional etcétera 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 y como les decía todos estos cursos fueron creados tratando de apoiarse en lo más posible a las necesidades de la comunidad educativa así como también nos comenta nuestra jefa la maestra luz patricia ramírez que ya se hizo posible que tuvieran certificación este tipo de cursos en donde posiblemente ya la mayoría de ustedes les llegó un correo o estará por llegarles de aquellas personas que ya tomaron estos cursos que nos hagan el favor de llenarnos un formulario enviarnos algunos datos así como la constancia emitida en el curso que tomaron para que se les pueda dar a manera de una certificación ya esta información ya se ampliará un poquito más nuestra jefa la maestra luz patricia ramírez yo nada más ahorita hago el pequeño comentario bueno pues ya así como lo habíamos visto la vez anterior pues vamos a trabajar una sesión de tres horas vamos a tratar de andar terminando con como eso de las tres y media y bueno les comentamos el propósito el propósito de esta sesión es que se conozca la aplicación de Google Classroom y se integre en el proceso educativo se use tanto dentro del aula como fuera de ella y bueno les encargamos que minimicen esta parte del internet porque requerimos nos hagan el favor de crear en el escritorio una carpeta y esta carpeta le vamos a llamar curso Classroom entonces creen en el escritorio una carpeta que se llame curso Classroom lo estamos mostrando ahorita en pantalla el ejemplo por favor ya no sé unos 5 minutos más para lo de los dominios más o menos yo calculo unos 5 minutos más o a lo mejor hasta 10 listo maestro me gustaría escuchar una voz más o dos que ya tienen la carpeta en el escritorio que se llama Classroom listo listo excelente listo gracias muy bien si maestros listo contamos contamos con su apoyo y ya que pues no no estamos viendo allá como van en el trabajo por eso de vez en cuando les vamos a pedir el apoyo de que nos estén auxiliando para nosotros tener la referencia y poder continuar bueno al igual como lo hicimos en el curso anterior maestros bueno antes antes de antes de de pedirles que busquemos que es Classroom en el chat nos pueden escribir brevemente si saben que es Google Classroom si lo han utilizado no lo han utilizado algunas cuantas palabras maestras maestros para que nos dé referencia de cómo andamos en esto del apartado de la aplicación de Google Classroom entonces exacto maestra gracias maestra Bani Elizabeth no lo he utilizado no no lo he utilizado dice José Luis si sé que es Classroom dice Fernando pero pues tiene problemas con el internet muy bien a ver algunas dos tres párrafos más solo he utilizado con mi hijo y donde trabajan sus actividades y se hace un video llamadas excelente es una nueva herramienta de Google me gustaría pero no no hay internet ah qué caray hombre es una herramienta que permite crear clases bueno mientras que ustedes siguen escribiendo ya me dio me dio un panorama este apartado maestros entonces ahora sí por favor creen abran una nueva una nueva pantalla una nueva ventana y ahí en la barra de direcciones o en la barra de búsquedas por favor escriban pregúntenle a a Google qué es Google Classroom Google Classroom denle una pequeña lectura muy bien entonces ya más o menos dieron una una pequeña lectura de lo que es Google Classroom aunado a su experiencia entonces comentamos los siguientes maestros que vamos a concluir que Google Classroom es un servicio web educativo gratuito desarrollado por Google y que forma parte del paquete de G Suite for Education que incluye documentos de Google Gmail Calendar y Meet y que es una plataforma que permite gestionar lo que sucede en el aula pero de una forma en línea a diferencia de las aulas presenciales de una forma colaborativa entonces esto es Google Classroom para antes de continuar maestros y ya haber aclarado lo que es Google Classroom vamos a hacer algún comentario acerca de lo que son los dominios ya ven que hace un momento uno de los maestros nos daba ciertas observaciones en referencia a la comunicación que existía y llegábamos a un punto sobre el comentario de los dominios entonces ya ahorita le voy a pasar la voz a mi compañero Carlos para que nos explique lo referente a los dominios permítanme un momento muy bien entonces voy a dejar de compartir pantalla permítanme maestras maestros para que tome la voz mi compañero Carlos así como también voy a apagar mi micrófono voy a presentarles un pequeñito un pequeño archivo que tenemos aquí Manuel y yo y bueno creo que muchos de ustedes esto ya lo saben pero este para los que ya lo saben que bueno y que no simplemente este reiterar lo siguiente este no sé si ya se se esté viendo la proyección maestras maestros si se ve si gracias perfecto si maestro es un archivo de gracias es un archivo de excel simplemente y para que tengamos nada más el siguiente cuidado de todas las aplicaciones de google pues claro nos ofrece muchísimas ventajas ya por ejemplo mañana que que por ejemplo trabajemos con formularios pues van a ver que los que son docentes frente a grupo pues lo ideal es este es trabajar este formularios desde desde classroom y para la sesión para la segunda sesión del día de mañana para la segunda sesión del día de mañana se tiene contemplado precisamente hacer una tarea tipo formulario desde adentro de classroom y van a ver la ventaja de las grandes ventajas que nos ofrece classroom pero bueno cuál es la única desventaja del classroom en relación a las otras aplicaciones que lo ideal lo ideal este para no tener pues conflictos de comunicación con nuestros alumnos o con las personas que que están comunicadas conmigo profesor es que necesariamente tenemos que pertenecer al mismo dominio el dominio no es otra cosa más que el dominio comercial comercial punto com el dominio digamos hay cuentas institucionales punto gov josemanueli y un servidor tenemos también cuenta institucional este que es jalisco punto gov punto mx este y tenemos también cuenta educativa que es dominio jalisco edu verdad todas todas las cuentas que hemos creado a través del portal de recrea todas las cuentas educativas los que ya tenemos cuenta educativa aquí en el estado de jalisco todas absolutamente todas pertenecen al mismo dominio todas esto quiere decir que si yo trabajo classroom y me encuentro en puerto vallarta e invito a personas en el estado y hay personas que se conectan de colotlán o se conectan de la zona sur verdad este de de la huerta este de autlán que se yo como pertenecemos al mismo dominio jalisco edu no vamos a tener problemas para para este comunicarnos y estar enviándonos trabajos y tareas a través de classroom porque somos jalisco edu es decir mientras seamos jalisco edu no habrá problema ahora bien este el día de hoy que igual ya ya este lo habíamos previsto el gran el gran el gran este la gran la gran mayoría de ustedes nos hicieron favor pues de registrar su cuenta de jalisco edu por lo tanto si si este si todos tuviéramos cuenta jalisco edu no habría ningún problema para trabajar con classroom a partir de este momento porque este pertenecemos pertenecemos al mismo dominio pero hay maestros maestras que todavía no la tienen que no ha sido posible entonces pues vamos a implementar una estrategia donde podamos trabajar de ambas maneras es decir quien tiene cuenta jalisco edu y quien no ustedes como maestros en teagrupo si este lo recomendable pues es que todos sus alumnos tengan cuenta jalisco edu si no la tuvieran mientras el resto de alumnos faltan de de crear o de que les den su cuenta de jalisco edu pues lo ideal sería que de momento trabajaran en dominio.com en dominio comercial verdad que abrieran ustedes si es que no la tienen si ya la tienen trabajaran en este momento con su cuenta com y que todos los alumnos este tuvieran cuenta comercial para que fuera el mismo el mismo dominio y no tengan ese problema entonces haciendo un resumen de esto todo todas las demás aplicaciones no tienen tanto problema si el dominio no es edu verdad este jalisco edu es decir si tienen una actividad planeada y trabajan con cualquier otro tipo de aplicación que no sea classroom no importa que tengan dominios diferentes que venía sucediendo por ejemplo si manejamos un ejemplo muy concreto de lo que sucede en ocasiones en la plataforma de alfa online tenemos cursos y vamos a poner como ejemplo formularios en el curso de formularios pedimos una tarea donde las personas ustedes nos hacen favor de hacerla y pedimos que nos manden una liga del formulario realizado como una tarea como una actividad que se les solicita en el formulario en la aplicación de formularios hay un apartado donde se puede desmarcar para que el formulario pueda ser contestado por todo el universo de personas a cual se lo estamos dirigiendo pero si no desmarcamos si ese formulario por ejemplo yo lo genero desde mi cuenta Jalisco Edu y no desmarco esa opción quiere decir que ese formulario solo y únicamente lo podrán responder podrán contestar aquellas personas que pertenezcan al mismo dominio a Jalisco Edu que sucedía en el pasado o que sucede en ocasiones que cuando nos mandan el formulario como tarea pongo el ejemplo una escuela particular que está en Tepatitlán poniendo un ejemplo muchas escuelas particulares no cientos pero algunas de ellas ya venían ya venían trabajando con su dominio al interior de la escuela dominio educativo cuando Google les autoriza esos planteles este privados les autoriza las cuentas educativas solo y únicamente es para que interactúen en la escuela con las cuentas que se generan a partir de ese dominio de esa escuela particular por lo tanto si el maestro Juan Pérez no trabajó con la cuenta de Jalisco Edu del portal de Recrea que creo sino que trabajó con su cuenta educativa que ya le habían asignado el propio colegio hace años por la gestión que hizo en forma independiente con Google y manda la tarea a nuestro portal con esa cuenta que también es educativa pero pertenece a otro dominio al dominio que les crearon en su momento que va a pasar que ni Manuel ni yo vamos a poder ingresar a realizar la revisión de ese formulario porque fue creado desde otro dominio entonces quiere decir pues que los dominios tienen un ámbito de de este de acción si es en una escuela pues ahora estará limitada a esa escuela y no más para que se comuniquen maestros y alumnos pero la gran ventaja de nuestra cuenta Jalisco Edu es que es para que interactuemos a nivel estatal verdad que mientras tengamos esa cuenta Jalisco Edu no vamos a tener problemas para trabajar en este caso con Clash no sé si si haya alguna comentario al respecto comentarles que todos los archivos ya lo habíamos comentado en la mañana pues los archivos tienen una extensión los archivos Acroba son pues PDF verdad este los archivos este de PowerPoint PPTPPS esto nada tiene que ver con los dominios nada más lo comentamos a manera de de simplemente de comentario de que las extensiones de los archivos pues tienen su propia particularidad para identificarlos con los dominios con las cuentas de Gmail pasa algo parecido tienen su dominio para poder identificar a qué dominio pertenecen y una de las grandes 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 ventajas que ustedes tienen con las cuentas de dominio Jalisco Edu es que cuando ustedes generen reuniones en Mino videollamadas con sus alumnos el tiempo es ilimitado este es decir no se corta y si tuvieran una videollamada generada por una cuenta punto com nada más les va a dar un plazo de una hora y a la hora se termina y hay que volver a conectarse otra gran ventaja es que van a poder hacer sus grabaciones de sus clases verdad a través de la cuenta Jalisco Edu en las cuentas este gov y com punto com no se pueden hacer grabaciones este no nos da la opción de grabar la clase o la videollamada otra gran ventaja que tienen con las cuentas Jalisco Edu es que son ilimitadas su capacidad de almacenamiento es ilimitado van a poder subir lo que ustedes deseen este lo que ustedes quieran este fotografías evidencias con sus alumnos videos verdad de clases de lo que ustedes gusten este y si es cuenta Jalisco Edu pues la recomendación es que tengan solo contenido educativo verdad en el ámbito de su responsabilidad de su trabajo de lo que hacen cotidianamente pero otra gran ventaja es es que ustedes van a poder subir y subir y subir información al drive y la cuenta Jalisco Edu es ilimitada a este a comparación de las cuentas com cuentas punto com que son este limitadas a 15 gigas claro que las cuentas com también pueden ser ilimitadas pero necesitaremos pagar verdad ya tendría un costo pero de entrada cuando creamos una cuenta de gmail de gmail punto com simplemente estamos este limitados a 15 gigas este de capacidad de almacenamiento y esos 15 gigas tienen que ver con todo lo que se genera en la cuenta con el drive con la bandeja de recibidos con la bandeja de enviados este con las este con la aplicación de fotos con la aplicación de formularios todo lo que está colgado a su cuenta de gmail todo no nomás el drive todo está ocupando un espacio en ese almacenamiento de almacenamiento de 15 gigas de acuerdo entonces es todo lo que les quería comentar que en ese sentido pues es importante que lo que lo supieran si ya lo sabían que bueno y no sé si hay algún comentario alguna duda al respecto para poder continuar maestras maestros podemos continuar adelante gracias ok muchas gracias a ustedes claro que sí adelante muy bien excelente listo bien ya regresé maestros ya se observa mi presentación que dice dominios de google sí maestro sí excelente excelente muy bien entonces permítanme continuar ok entonces ya aterrizamos aterrizamos lo que era google classroom y bueno algunos nos comentaban que no no lo han utilizado otros decían pues de que el internet por ahí o no lo tenía no se encontraba fallo etcétera bueno pero lo importante es que el día de hoy nos vamos a llevar una idea de lo que es gogo claro muy bien pues entonces permítanme comentar sobre algunas algunas ventajas de lo que es gogo claro permítanme un segundo ok pues maestros en lo particular las ventajas de utilizar gogo classroom es uno que facilitan el trabajo de los docentes una segunda ventaja es de que actualizan la educación y una tercera que aporta herramientas a los alumnos y en lo particular en lo particular las ventajas entonces se encierran diciendo que los docentes pueden crear clases participativas con otros docentes de otros cursos y de otras asignaturas otra de las ventajas es que facilita la evaluación de exámenes y trabajos de los alumnos a crear pues formas de organización como lo hacíamos en el drag a través de carpetas de la comunicación de grupos etcétera etcétera otra ventaja es que mejora la comunicación en la comunidad educativa los docentes tienen más herramientas para informar a los padres sobre los avances de sus hijos a través de diferentes aplicaciones como son calendar mi notificaciones correos electrónicos etcétera así como también otra de las ventajas es que los alumnos pueden utilizar diferentes recursos como son sus trabajos y exposiciones en un solo lugar pueden compartir trabajos en línea y trabajar de una forma colaborativa y una última y una última que podemos comentar es que los estudiantes pueden crear sus propios sites con temas de interés para ellos entonces pues igual las ventajas de Clarkroom son muchas y sobre todo en la época que nos está tocando vivir en donde no podemos estar en forma presencial pues esta es una herramienta que viene a paliar un poquito todos estos problemas muy bien entonces continuamos hace un momento les pedí crear en el escritorio una carpetita que se llama taller classroom igual les enviamos a través de su correo algunos archivos nos hacen el favor de descargarlos a la carpeta de taller de curso classroom por favor y al igual por ahí el maestro Felipe tenía unos terroritos en su correo este ya los corregimos lo intenté varias veces de enviar el correo y no lo rechazaba pero ya encontré los detallitos y parece que ya ya está profe muy bien ok bueno pues entonces esperando que ya la mayoría también ya lo hayan descargado pues entonces pues vamos a entrar a classroom maestros y bueno lo primero es que todos estemos en nuestra cuenta de correo espero que ya todos estemos en nuestra cuenta de correo y al igual como entramos hace rato a la aplicación del drive igual para entrar a classroom nos vamos al lado derecho buscamos el waffle que son las aplicaciones de google le damos un clic y vamos a encontrar a buscar classroom si no lo encuentran ahí pues tienen que bajar un poquito más etcétera 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 si no si no lo encuentran sobre todo aquellos que trabajan cuentas comerciales tienen que buscar más aplicaciones hasta mero abajo y hasta encontrar classroom entonces denle un clic a classroom y ya entramos ya entramos a la pantalla principal de google classroom y bueno si ustedes no lo han utilizado no aparecerán como a mí aquí en esto que les estoy presentando por ejemplo yo ya tengo una clase que se llama sistema solar repaso actividades si no lo han utilizado pues este espacio va a estar vacío ok independientemente de ello pues les comento como sé que estoy en google classroom porque del lado izquierdo pues aparecen tres líneas y luego google classroom estas tres líneas le vamos a llamar menú principal si nosotros le diéramos un clic pues nos aparecen varias opciones pero hay unos apartados que dicen clases que nosotros estamos dando así como también unas clases que nosotros estamos unidos para trabajar con ellos muy bien tenemos entonces el área de clases impartidas o clases en las cuales estamos unidos y luego a la derecha a la derecha donde dice como classroom tenemos un signo más ese signo más es muy importante porque bueno les invito a que le demos un clic y al darle un clic pues que es lo que va a aparecer van a aparecer dos opciones si yo soy profesor y quiero crear una clase bueno pues voy a elegir la opción crear una clase pero si soy alumno si soy alumno y el maestro me invitó a participar en una clase bueno pues yo voy a elegir la opción unirse una clase pero ahorita pues aunque somos maestros va a llegar el momento en que vamos a trabajar como alumnos muy bien entonces esto fue lo que es la pantalla principal de Google Classroom ahora lo que vamos a hacer es crear crear una clase pero saben que quiero pedirles de favor de que me permitan fungir en este momento a mi José Manuel como profesor y que ustedes van a ser mis alumnos por lo cual por lo cual entonces a partir de este momento tan solo yo José Manuel me voy a dedicar a crear una clase ya cuando la termine entonces si ya todos ustedes van a entrar a hacer como alumnos entonces esperando que hayan aceptado ese rol pues entonces me voy a crear una clase entonces que es lo que debo de hacer simple yo estando en mi pantalla principal me voy a ir al signo más y le voy a dar crear una clase al crear una clase que es lo que va que es lo que va a pasar que se va a crear un cuadro un cuadro en donde me me está pidiendo llene ciertos campos el primer campo que tengo que llenar se llama nombre de la clase yo para este ejercicio yo profesor voy a escribir el sistema solar después viene la parte de sección en este caso es opcional pero yo voy a escribir la palabra uno y luego viene el campo de asunto en este caso voy a escribir astronomía y luego sala un salón de clase yo voy a escribir primero aquí les comento que como necesarios son el primer apartado y el segundo ya los otros son opcionales pero ya cuando ustedes creen su clase ustedes lo van a considerar ya que tenga lleno esos campos pues al lado derecho inferior voy a buscar el botón crear le doy un clic y ya así de simple se va a crear una clase al crearse una clase se nos va a presentar lo que es nuestra portada nuestra portada y en el cual se presenta como una como una imagen como una imagen y en el cual pues vamos a notar que aparece el nombre que yo le acabo de poner sistema solar uno en sección y algo muy importante maestros se va a generar un código el código que se generó para esta clase es T43WFGR eso se crea automáticamente muy bien entonces hasta aquí simplemente fue como haber creado la clase bien el siguiente ejercicio va a ser crear un anuncio que es crear un anuncio o fácil crear un anuncio es un espacio que tiene google maestro para que tú como maestro des alguna información alguna invitación algo que tú le quieras decir a los alumnos entonces para eso es este apartado y bueno entonces tan simple como que vas a ver que al lado al lado inferior de lo que es la imagen vas a encontrar un apartado que se dice que dice comparte algo con tu clase al darle un clic en comparte algo con tu clase hace un desplegado y ahí vamos a escribir alguna información referente a lo que tú necesites en este caso yo escribí bienvenido bienvenida a la clase de astronomía bloque 2 en donde conoceremos cómo está inmerso nuestro planeta tierra en el sistema solar muy bien maestros si nosotros tuviéramos el gusto o la necesidad de agregar este algún material algún video alguna imagen pues abajo de donde yo escribí el texto hay un botón que dice agregar le doy un clic en agregar y nos aparecen las opciones google drive vínculo archivo y youtube en este caso como ejercicio yo quiero insertar a manera de un video entonces le doy en youtube al darle en youtube pues que es lo que va a pasar me va a localizar me va a mostrar una ventana de búsqueda en donde yo pongo una algún tema de lo que quiero localizar del archivo le doy un clic a la lupa nos va a desplegar una serie de videos y ya nada más agregar y así de fácil es como agregamos un video a lo que es nuestro anuncio yo agregué un video que se refiere al planeta tierra muy bien ya después de haber agregado el video entonces yo ya nada más le voy a dar un clic al botón de publicar al botón de publicar y ya con eso queda registrado en la plataforma de Cloudroom nuestro nuestro anuncio muy bien ya creé como profesor un anuncio ahora yo como profesor voy a crear una tarea pues ya ven así como lo hacemos cotidianamente en nuestro salón de clases en un salón presencial pues las tareas se forman una parte muy muy importante pues para reforzar los contenidos los contenidos entonces Classroom oh se pulle muy bien en esta parte de que nos permite entonces crear tareas pues para crear tareas es muy fácil fíjate que en la parte superior de lo que es nuestra imagen de portada o también le llamamos cabecera para crear una tarea arriba hay unas pestañas novedades o también a veces dice tablón trabajo en clase personas y calificaciones entonces yo le tengo que dar un clic en trabajo en clase y luego aparece un botoncito que es más crear le doy un clic en ese botoncito de más crear y aparecen diferentes opciones en este momento lo que yo quiero crear es una tarea entonces le doy un clic a tarea y nos va a aparecer un cuadro con campos a llenar el primer campo a llenar es la del título y bueno pues en este caso se me ocurrió ponerle sistema solar escribo sistema solar viene otro apartado que es instrucciones cabe aclarar maestros maestras que en este apartado es muy importante que seamos muy precisos y claros para escribir las instrucciones porque de ello depende que el alumno las pueda interpretar y nos desarrolle la tarea que nosotros le estamos solicitando pues bueno yo acá escribí en las instrucciones uno investiga en libros revistas o internet información relacionada al sistema solar dos dos en el programa word construye un mapa conceptual en relación a tu investigación y tres envía o sube tu tarea a la clase como un archivo adjunto entonces esas son las instrucciones espero haya sido claro y también a esta tarea lo voy a acompañar de un video como lo hice en el anuncio pues le doy un click aquí en agregar elijo youtube elijo un tema y le doy seleccionar y ya nos agrega el video muy bien antes de enviarle la tarea a los alumnos observen del lado derecho que tenemos los siguientes apartados uno de los apartados se llama puntos es decir tú como profesor que consideras cuánta puntuación le vas a dar a esta tarea pues ya sea un punto ya sea cinco puntos diez puntos o trabajar sobre la base cien yo para este ejercicio esta tarea va a valer cien puntos pero y si no yo aquí la cambiaría otro apartado es la fecha de entrega es decir esta tarea que tanto tiempo le voy a dar a los alumnos para que la resuelva pues para de aquí a las dos digo de aquí a las cuatro para mañana para dentro de una semana etcétera etcétera yo para este ejercicio la voy a dejar sin límite sin límite ay contéstala cuando quieras muy bien entonces ya cuando yo haya terminado esta parte tan simple como que al lado derecho superior voy a localizar un botoncito que se llama asignar le doy un clic a asignar y esta tarea ya está lista para que lo puedan ver los alumnos así de simple fue como crear una tarea les vuelvo a repetir para crear una tarea le damos un clic a la pestaña trabajo en clase botón crear le damos un clic a tarea completamos los campos que nos está solicitando de título instrucciones los puntos la fecha de entrega si es si es preciso agregamos algún documento algún vínculo algún archivo y ya nada más el botón de asignar muy bien entonces pues ya creé una tarea maestros entonces pues me voy le voy a dar un clic acá al lado izquierdo donde dice el nombre de mi de mi clase en este caso el sistema solar y regreso a mi portada ¿por qué? porque ya creé una tarea entonces en este momento yo tengo el anuncio decíamos que estaba aquí abajo y acá en trabajo de clase está mi tarea ok pues entonces hasta aquí maestro maestra yo ya terminé el trabajo como profesor que fue haber creado una clase con un anuncio y con una tarea entonces yo tengo que compartir con ustedes mis alumnos un código que es este que habíamos mencionado al principio pero van a decir atinadamente no lo alcanzo a ver fíjate que después del código aparece un recuadro segmentado yo profesor le doy un clic ahí y lo maximiza entonces yo te voy a pedir a ti alumno anotes este código para entrar a la clase es T43 WFGR muy bien entonces te decía maestro hasta aquí yo terminé la clase como profesor ahora sí de aquí en adelante todos ustedes van a fungir como alumnos para lo cual te pido que por favor estés que estés en tu clase que estés en tu clase permíteme permíteme para estar igual igual que tú me voy a me voy a ir al principio bien por favor indícame si si estás en tu pantalla principal de Google Classroom en donde explicábamos que ya teníamos algunas clases y si no tienes clases estaba vacío y donde se observa al lado derecho el signo más dame referencia de saber si ya estás ahí sí ya estoy ahí maestro ok entonces todos todos van a ser alumnos vamos a entrar a una clase ¿qué tienes que hacer? dale un clic al signo más y luego la primera opción como vas a ser alumno le tienes que dar un clic a unirse a la clase dale un clic y te va a aparecer más o menos a la mitad que escribas el código el código que el profesor te está proporcionando dice código de la clase pídelo a tu profesor el código de la clase entonces escribe así con letras mayúsculas y minúsculas T43WFGR y luego ya al lado derecho el botón de unirse maestros van a tener problemas a aquellos maestros que pusieron o que están trabajando en el correo comercial entonces no tengamos pendiente mira si hay alguno de ustedes que no está trabajando con la cuenta de arroba jalisco edu punto mx pero que está trabajando con la cuenta de arroba jalisco punto go punto mx puede utilizar una de estas dos claves o si está trabajando en una cuenta de gmail es decir arroba gmail punto com porque vi que uno o dos nos dieron ese archivo la contraseña o la clave o el código es bvk 4 zls con minúsculas entonces los que son de jalisco edu punto mx T43WFGR los que son de arroba jalisco go punto mx 5 q 5 e ua y los de gmail bvk 4 z ls y luego el botón unirse y denme referencia si ya entraron a esta clase que se llama el sistema solar ya entramos ya entré está bien nadie tuvo problemas excelente maestro listo ya está muy bien ya está excelente maestro perdón no lo alcancé a agarrar el código para la clase para institucional es T mayúscula no no son minúsculas maestro son minúsculas son minúsculas maestro es T me la puede dictar por favor T mayúscula T T minúscula 43 43 43 F G R 43 A T minúscula W W minúscula F G R sí hey muy bien pues me dicen que ya este no tuvieron problemas y que entraron a la clase W F por W F G R todo bien maestra o te la anoto en el chat si quieres la voy a anotar en el chat es 43 mira la voy a anotar en el chat F permíteme maestra lo voy a anotar en el chat permíteme ya lo puse en el chat maestra una pregunta cómo se generó se generaron las otras contraseñas muy bien pues mira maestro es de que ya sabíamos pues de que iban a entrar a esta sesión maestros que no tenían la cuenta educativa y que pudieran tener una cuenta comercial pues entonces acá Carlos y yo hicimos un ejercicio también así como como viste que creé la clase aquí en la cuenta educativa también hicimos otro ejercicio para gmail y otro para jalisco.gov y por eso así registramos se registró el código maestro si está bien si está bien gracias si si sabíamos pues que pudiéramos tener este problemita porque si nada más hubiésemos hecho el ejercicio en la cuenta educativa es decir que con el código t43wfgr los maestros de gmail no pudieran trabajar si en mi caso yo tengo a mis alumnos con gmail perdón maestro me vuelves a decir si en mi caso yo tengo a todos mis alumnos soy de telesecundaria en la cuenta gmail entonces lo tengo que hacer ahí para dejarle estaría un ejemplo exactamente exactamente maestro si tú allá en tu centro de trabajo tus alumnos no tienen otra cuenta tiene que ser exactamente la misma que tú entonces tú tienes gmail los alumnos tienen gmail pero y ahora que se están generando y que se están proporcionando cuentas cuentas de gmail a los alumnos y al profesor el profesor si le dan la de cuenta educativa entonces a los alumnos les tiene que decir que trabajen en la cuenta educativa es decir tiene que ser la misma ok entonces les puedo generar a cada uno un correo así con la cuenta educativa a edu verdad no las cuentas jalisco edu son las que proporciona la secretaría ok hey si tú 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 como tú solo no no las puedes generar eso les va a llegar este a través de de la secretaría de educación maestro mándeme si referente a lo que dice el maestro de telesecundaria yo también soy telesecundaria y si entran a lo de recrear si tienen la aplicación y ya están registrados se van por algún grupo y ahí aparece el correo de cada alumno y el correo institucional muchas gracias maestro si no hay necesidad de ti gracias entonces checar eso este si es que como dices ya está entonces nada más cuestión de checar pero aterrizando ya el problema tiene que ser el mismo el mismo el mismo la misma excesión ya sea cuenta de .com o .gov o mx etcétera el mismo dominio muy bien maestro gracias muy bien pues maestros entonces gracias ya me hicieron el favor de entonces entraron a mi clase a mi clase como alumnos entonces la tarea de ustedes maestros es acá al lado derecho tengo una barra de desplazamiento bajen lean el anuncio denle un clic para que vean el video etcétera etcétera porque están trabajando como alumnos ya que lo hayan leído ya que hayan visto a grosso modo el video me lo me lo hacen saber por favor si ya lo leí ya lo vi muy bien entonces maestros ahora tienen que ver la tarea como 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 van a ver su tarea ustedes como alumnos en la parte superior les decía tienen las fichas de novedades trabajo en clase personas y calificaciones denle un clic a trabajo en clase y luego ya van a ver algo que dice sistema solar esa es la tarea que yo creé si ya la ves abajo del botón de crear sistema solar dale un clic y se hace un desplegado se maximiza y luego abajo dice ver tarea dale un clic en ver tarea y ya entraste a la tarea ya vas a ver los apartados del sistema solar las instrucciones etcétera etcétera por favor te dejo porque quiero que te des a la tarea de resolver en base a las instrucciones esa tarea te dejo un ratito maestro me expliqué ahorita entramos a la tarea me expliqué si maestro gracias si está bien adelante gracias te dejo un ratito para que resuelvas esa tarea esperando que las instrucciones sean claras y precisas ya me uní ya me uní ya te uniste a la clase o a que maestra perdón maestra todo bien maestro adelante maestra escuchó una pregunta aquí donde usted nos dice qué es lo que vamos a hacer perdón porque me sacó un ratito dice sistema solar 100 puntos estoy en el lugar correcto investiga los libros y el programa de word envía sube tu tarea a la clase como archivo punto excelente estás leyéndome las partes de las instrucciones si entonces imagínate yo maestro yo José Manuel te estoy encargando a ti una tarea cuál es la tarea que tú como alumno debes de crear en un mapa conceptual ya sea en word o en cualquier parte y luego que este archivo lo guardes en una carpetita para que luego me lo envíes ahorita nada más estoy esperando de ti que me desarrolles ese punto de un mapa conceptual en un archivo de word porque aquí es donde yo me fui dice investiga libros y revistas y información relacionada con el sistema solar vamos a aplicar ese paso vamos a suponer que ya te diste la tarea de eso yo insisto yo como profesor te estoy dando ahí las instrucciones pero bueno imagínate ya investigaste ahora el punto número dos construye un mapa conceptual entonces métete a word y aunque me le pongas ahí pues este la palabra sol y con una flechita le pongas mercurio o venus tierra etcétera etcétera y no me hagas algo completo si quieres algo lo más sencillo y ya que le hayas puesto sistema solar guárdalo con un nombre en la carpetita de preferencia curso classroom y ya que lo hayas hecho me dices por favor para ya ayudarte a que me envíes la tarea ok entonces aquí me voy a a word exacto minimiza eso que tienes ahorita en pantalla minimízalo y entra a word como tú ya sabes sí entra a word y ya este pues escribe a algo si quieres yo la maestra yo creo el mapa conceptual pero si quieres para no entretenerte mucho y a todos los maestros igual claro a mí me gustaría a mí me gustaría una tarea bien pero no ya con que me le pongas tu nombre y el sistema solar ya con eso guárdalo para que si luego me permitas mostrarte como tu alumno me vas a subir la tarea profesor me puede poner los otros códigos para el email por favor sí permíteme ya los ves qué cuenta estás manejando sí lo que pasa que en mi celular tengo yo lo hice en mi computadora tengo el 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 intrusional pero no estoy en mi computadora bien inténtalo ahí en la parte de abajo ahorita maestro para gmail es bbk4zl o para las educativas o para la de goba ahí te la estoy mostrando maestro perdón qué me quieres preguntar sí gracias profesor sí maestro querías preguntar algo un maestro yo abrí un documento en de del trae pues un documento sí yo abrí un documento este de pues este ahora para lo ahí lo lo guardo qué hago bien bien yo no abrí de escritorio sino de exacto sí sí maestro amigo y digo perdón de drive abrí un documento es correcto me permites maestro claro la instrucción fue haberlo hecho en board pero no importa tú lo pudiste entonces ahorita para subir la tarea cuando yo diga búscalo en board tú lo vas a buscar en drive no hay problema todo bien esto es correcto lo que yo estoy haciendo guardarlo en guardar ya hice el documento y le puse mi nombre perdón en word pero ya me fui a guardar como en documentos y lo guardo guárdalo en la carpetita de preferencia en la carpetita que creamos hace ratito que se llama curso classroom pero y si no lo guardas ahí recuerda bien en donde lo guardaste porque ahorita que subamos la tarea tienes que buscar la carpeta en donde lo guardaste ok hey pero lo importante es que lo hayas guardado y que sepas cómo se llama cuando cuando hayan terminado eso maestros por favor este si gustan que les apoye en como como alumno me vas a entregar la tarea dame una referencia para para ya empezar a dar esa explicación hasta ahorita yo quiero que en tu carpetita de curso classroom tengas un archivito que hable en referencia al sistema solar que fue tu tarea igual te digo aunque sea con el nombre aunque no me hayas hecho un mapa conceptual como me hubiera gustado algo algo nada más que me dé como referencia que si hiciste la tarea y cuando ya lo tengas me avisas por favor para ya hacer el ejercicio que se le llama subir tarea maestro mándeme perdón yo como ejemplo soy una alumna X ¿verdad? y ya hice mi trabajo lo puedo guardar igualito en los archivos como lo hacía en Hotmail ahí lo guardan en un documento en un escritorio ¿puede ser que haga eso o no? es totalmente independiente sí, sí, sí tú guárdalo donde tú puedas donde tú creas donde sí yo nada más hace rato sugerí haber creado una carpetita ok en el escritorio pero lo importante es que sepas tú en dónde lo guardaste este que acabas de hacer ya lo tenemos y de ahí buenas tardes maestros permíteme nada más preguntarles maestros cuando ya tengan su archivo guardado en la carpeta por favor avísenme para continuar maestra te escucho sí buenas tardes yo ya tengo todo hecho este ahora que prosigue perdón ¿qué es todo hecho? la carpeta lo que nos dijo que hiciéramos una carpeta y tengo el archivo de Word para subirlo excelente entonces ya quiero preguntar a los demás si ya puedo explicar cómo vas a hacer para subir la tarea ¿puedo continuar? sí maestro ya tengo listo sí un minutito nada más adelante ok entonces maestro yo ya entregué mi mi tarea entonces tú maestra vas a estar checando a ver si doy bien la explicación ok pues maestros entonces lo que vamos a hacer ahora es tú como alumno vas a entregarme la tarea ¿cuáles son los los pasos que debo de considerar? primer paso lo que ustedes ya me acaban de decir que ya tienen el archivo previamente guardado donde ustedes sepan que lo hayan guardado no se les olvide segundo segundo tener abierta la tarea recuerdan que para abrir la tarea le di en trabajo de clase luego encontré la tarea el sistema solar y luego le di ver tarea y luego quiero que estén ahí quiero que estén ahí en donde observan en donde en donde van a observar el nombre del de la de la tarea las instrucciones y el video ahí es donde quiero que estén en ese momento si ya están ahí en ese apartado maestros del lado derecho observen que dice tu trabajo tu trabajo y luego al lado derecho posiblemente diga sin entregar entregar abajo de esos dos textos apaguen el micrófono por favor abajo de esos dos dos botones hay un botoncito sombreado que dice agregar o crear o añadir le van a dar un clic en ese y van a aparecer opciones si lo hicieron en word como les había yo pedido pues tienen que elegir la función archivo creo que un maestro lo hizo en google drive entonces tiene que buscar en google drive para encontrar el archivo pero los que lo hicieron como estaban las instrucciones le tienen que dar archivo y luego ya va a aparecer va a aparecer una ventana una ventana de búsqueda se tienen que dar a la tarea de ir a escritorio encontrar la carpeta en donde guardaron el archivo y ya localizar el archivo que me quieren enviar y entregar espero me haya dado entender a mí me parece que ya le entregué excelente posiblemente ya lo hiciste esos pasos y luego ya posiblemente les aparezca completar tarea y entonces allá al lado derecho donde dice tu trabajo ya dice entregada entonces si ya dice entregada pues quiere decir que ya quiere decir que ya me llegó a mí ya me apareció efectivamente entregada ya debe de exacto maestro gracias maestra me te escucho maestra escucho donde dice buscar en drive dice tipo de archivo sí pues entonces este ahí tienes que buscar tu archivo ese que creaste sobre la tarea que te pedí del sistema solar en documentos en texto mándeme no no me lo da es que me dice documentos en texto pero no en texto pero no me lo da sí sí por eso bueno la intención fue haber creado un documento en word para trabajar todos en la misma frecuencia pero entonces aparte de que el maestro y tú lo hicieron en drive bueno así como yo los remití para irme a la carpeta de mi escritorio pues igual tú te tienes que remitir a google drive y ahí buscar en dónde está guardado no sé dónde lo guardaste maestra busca en dónde guardaste ese archivo para que de ahí lo tomes y lo subas maestro yo lo guardé maestro escuché sí nomás una observación hice este creé un documento hice la tarea al sistema solar estamos hablando después de ahí lo volví work ya de work ya busqué este busqué guardar como y lo este ya busqué la la carpeta en mi escritorio y ya lo guardé pero en work como que te entendí maestro lo hiciste primero en drive sí oh sí 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 todo ese rollo todo ese rollo como lo lo vimos bueno hace rato en el curso nomás vi cómo crear documentos y cómo guardarlos pero no no expliqué cómo descargarlo lo que tú me acabas de decir es correcto maestro es correcto sí al final ya quedó en la carpeta y en formato work exacto y ya de ahí nada más hiciste el procedimiento de subirlo entregar la tarea eso es lo que me falta hasta ahorita lo tengo en la carpeta ah ok pues la idea entonces ya lo tienes ahí ahora pues la idea es abrir la tarea esto es darle a si estás ya en tu classroom ya ves que arriba tienes las pestañas de novedades trabajo en clase le das un clic en trabajo en clase y le das a sistema solar lo abres y abajo dice ver tarea y ya en ver tarea lo abres y ya este del lado izquierdo del lado derecho vas a ver una ventanita que dice tu trabajo muy bien y luego ya abajo hay un botoncito sombreado que dice agregar o crear o añadir le tienes que dar un clic ahí para que de las opciones que te aparecen vas a buscar archivo porque la tarea que creaste fue un archivo le das en archivo aparece el cuadro de búsqueda te remites a buscar tu carpetita y luego el archivo y luego ya subir y entregar bueno entonces yo maestro voy a meterme a mi clase voy a meterme a mi clase porque voy a revisar quienes ya me hicieron el favor de de hacerme llegar la tarea entonces este yo como maestro me meto igual como ustedes a sistema solar voy y veo ver tarea y entonces ya veo que hay muchas tareas maestros por favor quiero preguntarles si falta uno dos que tres de entregarme la tarea porque quiero mostrarles el procedimiento que tengo que hacer para calificar maestro mándeme una pregunta yo le envié la tarea pero no pude ver lo que le envié como me fui a dry no sé como podría ver yo lo que le envié para no anularla antes de entregársela si por ahí exactamente al lado derecho donde dice tu trabajo dice entregado si espero que diga entregado si dice entregado quiere decir que si me la entregaste y luego lo mejor está el archivo y para ver lo que le envié pues dale dos click en el archivo aquí dice documento así así paciencia maestro tú calma tú tranquila bueno maestros me gustaría maestros me gustaría me observaran que cuál es el trabajo que debe de hacer ahora el profesor tú ya terminaste el trabajo como alumno cuál de hacer la tarea y de subirla al maestro entonces quiero que veas qué debe de hacer ahora el maestro espero me estés poniendo atención pues mira yo ya entré a la clase del sistema solar yo profesor me tengo que ir a la pestaña trabajo en clase checo la tarea que envié a mis alumnos en este caso sistema solar le doy un click abajo dice ver tarea como tú también lo hiciste como alumno pero al darle un click en ver tarea ya se muestra diferente porque yo estoy aquí trabajando como profesor como alumno tú esto no lo vas a ver entonces yo como profesor veo que Ramona Cecilia Nancy este Jesús Juan Carlos ya me enviaron la tarea todos ellos son alumnos que ya me enviaron a la tarea imagínate si como son casi 100 de ustedes pues ni modo me echaron mucho trabajo tengo que calificar entonces maestro que debo de hacer yo como profesor bueno debo de tomar una tarea cualquiera que sea le doy aquí un click cuando mi puntero se transforme manita para antes quiero mostrarte que acá dice sistema solar y que 58 de ustedes ya me entregaron la tarea 17 no la han abierto y es que están poquitos porque otros lo hicieron en gmail o en el de punto go entonces no no se preocupen a lo mejor si ya me la mandaron pero ahorita yo estoy en la cuenta educativa entonces les decía elijo una tarea por ejemplo la de Ramona le doy un click y entonces acá la de a lo izquierdo dice el alumno es Ramona a la torre rodríguez se supone que debió haberme entregado algo aquí está el archivo bien y entonces yo abro el archivo y veo que es una excelente tarea bla 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 wow felicidades entonces acá del lado derecho dice calificación recuerdan que yo profesor le di una puntuación de 100 puntos entonces Ramona no no mis respetos tiene la alta calificación le pongo 100 y quiero hacerle algún comentario privado aquí lo escribo pero ahorita no le voy a hacer ningún comentario se lo estoy diciendo verbalmente felicidades entonces arriba dice sin devolver o sea que yo nada más recibí la tarea pero no se la he regresado al alumno entonces del lado derecho dice devolver le doy un click y me pregunta oye si está seguro perdón que la alumna Ramona permíteme no nos puede compartir su pantalla está compartida sí yo también la veo sí 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 está compartida actualiza y lo está compartiendo mándeme no sí 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 la tengo compartida verdad sí sí maestra este por ahí actualiza o algo posiblemente está alguna fallita ahí con tu internet o en tu equipo por favor maestros entonces miren ya le puse devolver a la tarea de la maestra Ramona y vean que ya se quitó lo rojo y se puso ya en gris que está de vuelta entonces yo voy a revisar a otro alumno vean que aquí tengo unas viñetas y voy a avanzar ahora voy a revisar el trabajo de la maestra Cecilia al maestro de la al trabajo de la maestra Cecilia checo aquí a ver cómo cómo está bien parece ser que no no se ve nada a ver voy a revisar otro alumno muy bien el esquema se lo debo sí con eso es suficiente voy a considerar maestro maestra Nancy que maestro Nancy Rossi que hizo una buena excelente tarea pues aquí le pongo 100 o 90 etcétera etcétera y luego la devuelvo entonces espero maestro me esté dando a entender yo estoy revisando tareas y aquí puedo avanzar para revisar todas las tareas etcétera 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 bien pudiera yo continuar revisando cada una de las tareas pero en este caso dejo eso por la paz espero me haya dado a entender que pude haber revisado todas estas tareas visualice el trabajo que me enviaron y le puedo dar la calificación donde vieron ustedes en el apartado derecho calificación pero importante es devolver partiendo de que revisé cada una de las tareas hasta mira ahorita apenas llevo calificadas dos de 100 quiere decir que ahí me la voy a llevar entonces maestros quiero mostrarte otra otra forma que no es lo que tú debes de hacer pero ahorita en base a los tiempos quiero mostrarte mira del lado izquierdo tengo un panel de todas las tareas que me han entregado los 100 entonces te digo yo debo de revisar de una en una pero pues hombre este y aquí a que termine de revisar bueno y ahorita ya llevamos un poquito de prisa entonces te muestro que del lado izquierdo tengo un panel de navegación en donde están cada uno de ustedes anoto la calificación que 90 o que 100 y fíjate que se pone como borrador ya que escribí una dos o tres este se va poniendo como borrador maestros no más voy a voy a calificar como unas unas 10 más espero me comprendan porque bueno son 100 no puedo calificar todas de un solo golpe tengo que bueno debería de haber revisado una por una y de volver pero ahorita quise mostrarles este otro camino que te digo pues estoy en forma ilegal hombre pues pobres alumnos tanto trabajo que se esforzaron para enviarme una bonita tarea y yo no la reviso no que caray no eso no no se debe de hacer bueno entonces mira supuestamente aquí ya le puse una calificación y ya imagínate que haya yo calificado las 50 o las 100 tareas acá en la parte superior dice un botoncito devolver le doy un clic en devolver y entonces a los 3 4 50 que ya le puse la calificación les voy a regresar su tarea ya calificada por paquete entonces le doy un clic a devolver me dice a todos estos a 17 alumnos quieres devolverle la tarea ya calificada si le doy en devolver y bueno pues entonces ya nada más me quedarían como 80 por terminar de revisar maestros discúlpenme así como también debería de entrar a las otras dos cuentas a la de gmail y a la de .gov a ver quienes me hicieron el favor de enviarme la tarea maestros si me aceptan esta disculpa que no me voy a dar a la tarea de revisar ahorita la 100 puedo continuar y espero me haya dado un placer adelante adelante maestro muy bien claro que soy adelante maestro entonces ya volví a yo maestro maestro una última pregunta yo como alumno escucho yo como alumno como voy a saber que calificación me dio si como alumno como sabría yo que calificación pues suponemos que no maestros yo ahorita ya terminé mi otro trabajo como profesor mi responsabilidad de haber revisado cada una de las tareas y haberles otorgado una calificación e importante haber devuelto recuerden que cuando lo hice en forma individual aparecía acá del lado derecho devolver y acá en forma grupal le puse calificación y el botón de devolver y entonces por paquete les regresé claro que nada más califique ahorita a 17 ya me disculpe y entonces ahora tú como alumno tienes que revisar tu calificación entonces para revisar tu calificación de igual tienes que hacer el procedimiento si te saliste irte otra vez a trabajo en clase sistema a través de la clase sistema solar ver tarea y como alumno en la parte más o menos izquierda o en la parte derecha estará la calificación sí maestros la idea es entonces ya tú como alumno igual discúlpame nada más califique a 17 pero tú debes entrar a tu clase como ya te dije en trabajo en clase sistema solar ver tarea y por ahí del lado izquierdo o del lado derecho aparece tu calificación o te pregunto al lado derecho de la pestaña trabajo de clase tienes una pestaña que se llama calificación maestro maestra tienes las pestañas de novedades o tablón así le damos calificaciones y entonces bueno no califique a todas mira aquí en calificaciones estoy me aparece una base de datos donde está la tarea y la calificación que le di a cada uno de los niños y posiblemente tú como alumno veas ahí tu calificación y discúlpame si fuiste de los 80 que no que no califique pero ojalá y que seas de los 17 y si veas tu calificación apóyeme maestro de los 17 que si lograron ver su calificación no veo si maestro yo ya lo observé maestro si está me puedes apoyar me puedes apoyar teniendo más o menos el procedimiento que hiciste para ver tu calificación porque bueno me hubiera gustado haber calificado a los 100 pero pues ya ven nomás califique a 17 medio les puedes platicar maestro como le hiciste para ver tu calificación está visible maestro debajo del tema de la tarea maestras están escuchando los que me preguntan sobre la calificación lo que nos está explicando la maestra si entonces como ven ya dejo este apartado de que ya revisaste tu calificación si listo vamos a continuar listo yo solo la página y ya apareció abajo del sistema solar bien maestros pues entonces hicimos un ejercicio en donde primero el profesor debe de hacer la tarea segundo como alumno te metiste y desarrollaste o resolviste la tarea y la subiste al profesor tercero el profesor revisa y califica tu tarea y te la devuelve y cuarto tú como alumno revisas la tarea eso fue lo que hicimos entonces bueno pues ya dimos un gran avance maestros entonces quiero que ahora nos permitan que todos juntos vamos a fungir como profesor y voy a vamos todos a crear una clase estamos listos para todos crear una clase pero para antes quiero que decirles como como cerrar independientemente maestro si tú tienes una tarea abierta o algo ve que ves tus pestañas de novedades trabajo en clase etcétera etcétera y que al lado izquierdo ves el nombre de la clase que se llama sistema solar dale un click ahí y vas a regresar a tu portada si ya regresaste a tu portada entonces al lado izquierdo de donde está el nombre de tu clase están las tres líneas que se llama menú principal dale un click y la primera opción se llama clases dale un click y entonces ya te saliste de la clase y a lo mejor vas a ver aquí entre entre varias clases uno que se llama sistema solar uno que fue la que yo te estoy compartiendo y que tú ahorita estás trabajando entonces pregunto ya te saliste de tu clase estás en la pantalla de principal de Google Classroom si todo está bien no a ver la que dice que no me voy a volver a meter a mi clase y te voy a te voy a a guiar para para que te salgas no sé en donde estés pero puedes estar tú en calificaciones o la pestaña trabajo en clase independientemente de todo ello por favor al lado izquierdo está el nombre de tu clase al lado izquierdo hay tres botón tres líneas dale un clic y luego eliges la opción clases para que te salgas de la clase y que ya todos estemos igual en la pantalla principal de Google Classroom ok bien ya gracias que todos estemos ahí ok decíamos que ya todos juntos todos juntos o más bien que todos vamos a fungir como profesores es decir vamos a crear una clase y lo primero que tienen que hacer vayan al signo más y a qué opción le van a dar a crear clase porque van a ser maestros entonces denle un clic a crear clase y les apareció un recuadro en donde hay que llenar ciertos campos ahí vamos maestros maestras sí maestro sí una voz más claro sí maestro entonces gracias el nombre de nuestra clase por favor escriban ya ustedes sabrán si con mayúsculas o minúsculas yo escribí quiero que todos escriban seres vivos nos vamos al apartado de sección y escribimos bloque dos recuerden apagar su micrófono maestros para que no se escuche que le digan a la mujer o al hombre que ya vayan a las tortillas apaguen su micrófono maestros nos vamos al apartado de asunto y escribimos ciencias y en el último campo que es sala un grupo yo escribí tercero pero y si no el que tú quieras recuerda que es tu clase y ya que hayas terminado de llenar estos campos al lado derecho inferior el botón de crear dale un clic y con esto ya creaste tu clase perdón en sección que dijo déjame ver sección cualquier cosa pero yo escribí bloque dos maestro te acuerdas en la clase que creé le puse uno puede ser cualquier cosa pero espero nos estamos dando a entender son campos que te van a referir a tu clase en este caso escribí bloque dos muy bien ok muchas gracias excelente entonces maestras maestras ya le dieron un clic al botón de crear y entonces ya crearon su clase muy bien al crear su clase pues vean que aparece la imagen aparece el nombre que le dieron a la clase y se generó un código entonces pues ya tienen una clase creada por ustedes que se llamó seres vivos muy bien entonces ahora lo que vamos a hacer es crear un anuncio y bueno ya decíamos hace rato que el crear un anuncio era que se tenía un espacio para que tú lo aprovecharas y dieras información inherente a la clase o una bienvenida o una noticia o no sé entonces observa que abajo de tu imagen que también le llamamos cabecera hay un apartado que dice comparte algo con tu clase comparte algo con tu clase si ya lo encuentras dale un clic y entonces te aparece así como una parte sombreada que tú debes de escribir alguna alguna algún texto y bueno qué te parece palabras más palabras menos escribe bienvenido entre paréntesis a a la clase de ciencias naturales bloque 2 coma en donde conoceremos como somos los seres vivos punto y seguido un ser vivo es un organismo de alta complejidad que nace coma crece coma alcanza la capacidad para reproducirse y muere punto y aparte palabras más palabras menos si te equivocaste o no te equivocaste así déjalo es la idea muy bien partiendo de la idea de que se cierra el paréntesis es en bienvenido bienvenida sí y te digo este lo hayas escrito como te dicté se te faltó una palabra alguna falta de autografía no te preocupes no te preocupes lo que quise comentarte era más o menos la idea de que debemos de escribir en el anuncio entonces yo lo utilicé como una bienvenida a mi clase de ciencias naturales bloque 2 ok te decía imagínate que queremos fortalecer este anuncio a través de un video fíjate que al hacia abajo a la izquierda de donde escribiste está el botón de agregar 100 si localizas el botón de agregar dale un click y te aparecen diferentes opciones como quiero agregar un video dale a la última opción que es youtube dale un click te va a aparecer un recuadro de búsqueda por favor en el espacio en blanco escribe más o menos el tema de lo que quieres que google te localice en este caso yo escribí como somos los seres vivos algo algo de lo que quiera que me encuentre youtube youtube entonces ya escribiste del lado derecho está a manera de una lupa dale un click en la lupa y luego ya te aparecen los videos que encontró en relación a ese tema bueno como ejercicio pues yo utilicé uno que tuviera dos minutos pero independientemente de eso se supone que tú le das un click al que te gustó y luego ya abajo del lado izquierdo un botón sombreado dice seleccionar dale un click y ya se subió el archivo y ya para terminar terminar mi anuncio ya escribí el texto ya agregué un anuncio al lado derecho inferior está el botón de publicar dale un click en publicar y ya quedó el anuncio maestra maestro puedo continuar sí maestro sí maestro gracias sale ya está muy bien entonces vamos ya hicimos el ejercicio de crear un anuncio ahora vamos a hacer el ejercicio para crear temas para la clase bueno ¿qué es eso de temas? maestros cuando hacemos nuestra planeación para una clase tenemos que dosificar o tenemos que organizar nuestra planeación a través de diferentes apartados unos de ellos son los que le llamamos temas y ya dependiendo el tema va a ser en cada tema qué tareas qué contenidos voy a estar trabajando entonces como estamos tratando de hacer ahorita una clase formal voy a iniciar generando temas aunque de igual manera aquí en classroom puedo hacerlo ya cuando esté desarrollando mi clase pero no ahorita voy a empezar generando temas cómo le voy a hacer visualiza en la parte inferior donde tenemos la pestaña de novedades trabajo en clase las que utilizamos hace rato y dale un clic en trabajo en clase le diste un clic trabajo en clase del lado izquierdo aparece el botón de más crear si ya está dale un clic en el botón más crear y te aparecen opciones como en este caso voy a crear un tema la última opción dice tema dale un clic y al darle un clic te aparece a manera de una ventana un recuadro entonces tema y vamos a escribir cuál es el tema escribe por favor bueno palabra perdón que pasa nos pueden mostrar su pantalla es que yo me perdí la estoy mostrando maestra maestro si se está observando mi pantalla no nomás se observa si se observa ahí lo estoy observando pero se ve un celular nada más pero se observa no el trabajo lo que es el trabajo no pero nos está presentando dice temas para la clase no aparece maestro a ver déjame checar si lo estoy compartiendo solamente se alcanza a ver usted maestro a ver déjame checar déjame checar si está compartida mi pantalla o si este Hugo Colmenares está presentando su pantalla permítanme entonces maestros si alguien por ahí está compartiendo por favor este descomparta para presentar yo mi pantalla permítanme a ver a ver a ver maestros ya ahí sí ahí estamos ahora sí aprovechando este error técnico maestros les pido de favor que ustedes bueno por no decir nombres ustedes no compartan nada más déjenme compartir a mí estamos de acuerdo sí sí maestro ok voy a empezar desde ceros otra vez maestros este la idea la idea es generar como ejercicio crear temas entonces por favor debieron de haberle dado un clic en en la pestaña trabajo en clase y luego el botón de crear y le dieron un clic en tema al darle un clic en tema les aparece una ventanita que se llama agregar tema entonces ustedes ayúdenme a escribir la importancia del cuidado del ambiente ese va a ser nuestro primer tema ya que escribimos la importancia del cuidado del ambiente al lado derecho inferior denle un clic en agregar y con esto ya generaron un tema voy a hacer el ejercicio para crear otro tema denle otra vez o si ya están ahí en trabajo en clase y observan el botón más crear denle otra vez un clic en el botón de la izquierda botón más crear y luego tema les aparece otra vez el recuadro en donde les pide escriban el segundo tema el segundo tema se llama la satisfacción de necesidades básicas la satisfacción de necesidades básicas y luego ya le dan otra vez en agregar ya le dieron agregar ya se agregó el otro tema vamos a crear otro tema que debemos de hacer bueno si están en pestaña trabajo en clase y ven el botón de más crear denle otra vez en botón más crear otra vez tema aparece la ventana y escriban el otro tema interacciones de los seres vivos y agregar y entonces ya se generaron los tres temas maestros perdón una pregunta ya lo vi interacciones de los seres vivos es que se perdió la comunicación sí maestros este pues ya ves con esto del internet pero con la consideración de cada uno de ustedes podemos seguir trabajando hay que tener paciencia calma y todo funciona ok pues entonces le diste a agregar y ya te regresaste y vas a ver que ya está como lo estoy mostrando los tres temas hasta ahí voy bien maestros sí ok entonces gracias gracias para mi clase ya me organicé me organicé por temas bueno continuemos porque estamos creando una clase ahora como ejercicio maestros maestras vamos a crear una tarea con vínculo es una tarea como la que hace rato que hice pero ahora te vas a ayudar a crear la tuya ok pues de igual te pido le des un clic a la pestaña trabajo en clase ya ves que está ahí arriba y observas el botón que dice más crear dale un clic y ahora vamos a elegir la primera opción que se llama tarea al darle en tarea pues te aparece un cuadro con campos a llenar muy bien en el primer campo escribimos ahí en título bueno con signos de interrogación cómo nos nutrimos y respiramos los seres vivos palabras más palabras menos no te preocupes si te falta una palabra o te sobra nada entonces te dicté ahí en título el primer apartado entre signos de interrogación cómo nos nutrimos y respiramos los seres vivos nos vamos ahora a la parte de las instrucciones ya te decía hace rato que era necesario ser claros y precisos voy a ver si soy claro tú escribe uno estoy en el apartado de instrucciones uno ve al vínculo que se muestra abajo y define los siguientes conceptos o en su caso investigalos en otro medio dos puntos y aparte nutrición autótrofa aquí yo me equivoqué pero es nutrición autótrofa aparte nutrición heterótrofa aparte dos dos punto y guión haz tu tarea en un documento de word o de google ahora sí yo estoy aquí en las instituciones disponiendo google bueno haz tu tarea en un documento de word o de google y publica lo en clase punto y aparte tres envía o sube tu tarea a la clase como archivo adjunto y con eso termino la parte de instrucciones maestros palabras más palabras menos ojalá hay que vayas en la misma frecuencia que yo y bueno partiendo entonces que como dije que quiero que trabajes un vínculo entonces así como en los ejercicios anteriores agregué un vídeo ahora voy a mandarle a los alumnos un vínculo como le vamos a hacer observa que del lado izquierdo inferior dice un botón agregar dale un clic aparecen las opciones que ya hace rato habíamos visto pero ahora vamos a elegir la opción de vínculo y maestros para no dictártelo permíteme escribir digo pasarte este vínculo al chat porque pues es muy difícil que lo escribas permíteme pasarlo al chat bien maestros en este momento ya les puse el vínculo por favor cópialo y pégalo ahí donde te está pidiendo el vínculo es HTTPS dos pulgadas bueno mejor ni para qué te digo este cópialo y pégalo y ya quedó entonces el vínculo ahí vamos ahí vamos maestros alguien que me refiera que puedo continuar sí adelante adelante gracias bueno pues ya terminé la parte del título la parte de las instrucciones agregue un vínculo para que mis alumnos lo vean ahora observemos del lado derecho del lado derecho bueno mi clase es seres vivos y quiero compartirlo con todos mis alumnos pero abajo viene el apartado de puntos yo como profesor o sea tú qué calificación digo qué puntuación le darías a esa tarea cinco puntos diez puntos no sé yo ahorita como ejercicio lo dejé en cien acepta dejarlo tú también en cien después fecha de entrega bueno ya te decía en el ejercicio anterior que tú puedes elegir ahí ya ves que le das al lado derecho tienes un lanzador y ahí aparece a manera de un calendario y tú ahí le pones no pero quiero que esa tarea me la entreguen mañana o pasado la próxima semana con fecha y hora pero yo ahorita como ejercicio lo voy a dejar sin límite espero que tú también aceptes esa parte y luego abajo dice la opción de tema ahorita dice tema pero te acuerdas que en este ejercicio si trabajamos temas antes de empezar nuestras tareas entonces dale un clic al lanzador que está del lado derecho y te van a aparecer los tres temas que trabajamos pues esta tarea quiero que la incluyas en la satisfacción de necesidades básicas si ya elegiste el tema la satisfacción de necesidades básicas ya nada más resta que al lado derecho superior localices el botón de asignar y ya con eso ya quedó creada la tarea maestra maestra maestro entonces ya tu profesor creaste una tarea y bueno a esta en vez de una imagen le pusiste un vínculo continuamos maestros ahora vamos a crear una pregunta te pregunto podemos continuar para crear una pregunta maestros vamos bien si si maestro ok maestro bueno vamos bien adelante si yo me quedo todos dicen que si todos se sueltan preguntando maestros voy a crear entonces una tarea te pido de favor otra vez le des un click ahí arriba en la pestaña trabajo en clase visualizas ves el botón de más crear pero ahora vamos a elegir la opción de pregunta ya le dice un click y te aparece un cuadro tenemos que llenar esos campos el primer campo es pregunta entonces vamos a escribir la pregunta maestro maestros por favor apaguemos el micrófono porque si no la próxima invitación nos van a invitar a comer ok ya que apagaron el micrófono y que nos vamos a quedar con la zozobra de qué va a haber para comer entonces escribimos la pregunta menciona ejemplos de organismos de nutrición autótrofa la pregunta la pregunta es menciona ejemplos de organismos de nutrición autótrofa nos pasamos al apartado de instrucciones simplemente escribimos responde a la pregunta maestro maestro disculpe ya me perdí con el ruido de los micrófonos puede repetir de nuevo desde donde escribir la pregunta si como no mira parto parto desde cero vamos a darle un clic a la pestaña trabajo en clase le diste un clic a la pestaña trabajo en clase y observas el botón de más crear ya que aparecen las opciones elige la opción pregunta y te aparece un cuadro para escribir la pregunta y las instrucciones la pregunta es menciona ejemplos de organismos de nutrición autótrofa y en instrucciones nada más escribe responde a la pregunta me dices por favor cuando pueda continuar listo maestro gracias gracias muy bien entonces en base a esa pregunta ya nada más me hace falta checar si acá arriba a la derecha dice respuesta breve porque la pregunta que estoy haciendo es una de respuesta breve entonces si aparece respuesta breve excelente si no al lado derecho hay un lanzador donde aparece otro tipo de pregunta y debes de elegir respuesta breve si ya está respuesta breve quiero que ahora observemos del lado derecho los apartados que hemos estado trabajando puntos le vamos a dejar en 100 en fecha de entrega sin fecha sin fecha límite y luego en el tema otra vez volvemos a elegir que lo incrustemos en la satisfacción de necesidades básicas la satisfacción de necesidades básicas y si ya están todos estos apartados maestros del lado derecho superior buscar la opción digo el botón que puede decir preguntar o agregar o asignar y con eso ya creamos la pregunta quedó maestros ya vamos igual sí maestro listo bueno ahora vamos a crear una pregunta pero ahora de opción múltiple de igual maestros por favor como lo hicimos o como lo hemos estado haciendo por favor denle un clic denle un clic en la pestaña trabajo en clase nos vamos a la izquierda al botón más crear elegimos otra vez pregunta y eso de opción múltiple si quieres al ratito lo cambiamos o puede ser que ayer donde antes decía respuesta breve podemos cambiarle y si no al ratito le cambiamos te voy a dictar la pregunta entre signos de interrogación escribimos ahí en pregunta cuál de los siguientes organismos su nutrición es heterótrofa y cerramos el signo de interrogación si ya escribiste la pregunta nos vamos a instrucciones y escribimos de la siguiente lista coma marca la respuesta correcta correcta muy bien como va a ser una pregunta de opción múltiple maestros en la parte de abajo checa si dice la primera opción o en su defecto ya acá cámbiale a que en lugar de respuesta breve diga opción múltiple para que te aparezcan abajo de instrucciones las opciones y en la primera opción vas a escribir león en la siguiente opción la palabra hongo y como tercera opción la palabra cedro muy bien pudiéramos tener más distractores me puede volver a repetir por favor las las opciones maestra estás en la ventana para crear una pregunta en donde ya le diste qué pregunta es decir cuál de los siguientes organismos y luego ya trabajaste la opción múltiple ahí vas sí solamente me faltan las palabras pero creo que ya la primera opción es león gracias la segunda hongo la tercera cedro y te digo pudiéramos escribir más pero para el ejemplo con esas muy bien nos vamos nuevamente al apartado de la derecha e igual lo dejamos en 100 puntos en fecha límite sin fecha límite y el tema la satisfacción de necesidades básicas insisto tú como profesor aquí decides si le cambias la puntuación y la fecha de entrega lo estamos haciendo así como un ejercicio pero espero nos estemos entendiendo entonces ya elegiste el tema la satisfacción de necesidades básicas ya completamos entonces esa esa pregunta de opción múltiple ya nada más nos vamos al lado derecho superior y el botón de preguntar y ya creamos esa otra pregunta bien como estamos haciendo entonces una clase completa entonces ahora vamos a hacer el ejercicio de crear material pregunto puedo continuar vamos bien ahí vamos todos sí maestro vamos bien excelente entonces para crear material igual hazme el favor de darle clic en la pestaña trabajo en clase botón más crear pero ahora elegimos la opción material e igual igual aparece el recuadro con campos a llenar el primer campo de título escribes la palabra evaluación nos pasamos al apartado ahora se llama descripción te dicto mierda maestras maestros apaguen el micrófono por favor ayúdenos con eso si no pues este nosotros desde acá vamos a apagarles el micrófono déjenme dar una checada sí 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 porque luego nos vamos a querer ir a puerto vallarta manzanillo porque queremos nos inviten a comer y todas esas cosas entonces bueno ya apagaron el micrófono ok pues entonces te dicto la descripción mediante este ejercicio coma podrás conocer tu desempeño en el trabajo en equipo punto y aparte es importante que reflexiones al respecto para mejorar cada vez más punto y aparte bien entonces esto fue en relación a la descripción ahora qué material voy a subir como quiero agregar un material maestros acuérdate que te decía puedes subir un video puedes subir un archivo puedes subir una imagen puedes subir trabajos que hayas hecho aquí en Drive entonces dale un clic en el botón agregar que encuentras al lado izquierdo inferior agregar pero ahora vamos a elegir archivo entonces como vas a elegir archivo te aparece una ventana de búsqueda la que tú ya sabes entonces tienes que buscar la carpetita te acuerdas que por correo te mandamos un archivo entre ellos que se llama evaluación de los que te dije lo guardaras en la carpetita de curso Classroom por ahí te mandamos un archivito de Word que se llama evaluación localízalo pues tienes que darle subir luego browse y luego ya buscar la carpeta en escritorio la carpetita tuya de Google de curso Classroom y luego ya localizas evaluación y ya lo subes cuando ya lo hayas subido que aparezca el archivo de evaluación ahí me avisas listo maestro wow muy bien a ver una voz más ya está a mí no me ha llegado el archivo maestros pues ya ves para ya no regresarme a regresar eso yo tampoco lo tengo listo maestros una disculpa para ya no regresarme otra vez a revisar si nos enviaron el formulario si está bien su correo etcétera etcétera porque bueno yo lo tengo mándeme digo a mí se me llegó el correo sí 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 es que es que del registro que ustedes nos hicieron el favor de llenar y ahí yo nosotros tomamos copiamos los archivos y los pegamos entonces para que no ya no me distraiga en revisar si estás en los registros que me mandaste o revisar cada uno de los correos no sé si me permitas por ejemplo aquí José Luis veo que tiene mayúscula José y luego tiene acento para ya no entretenernos maestros no sé si me permitan poder continuar la explicación así como así como también maestro adelante adelante maestro adelante sí entonces este si no encuentras evaluación maestro o maestra quien haga falta por favor trata de subir cualquier otro archivo que tú tengas ahí que acabo es un ejercicio localiza algún archivo y lo subes así con el procedimiento que estuvimos diciendo en botón agregar la opción archivo subir browse abre la ventana de búsqueda para que busques una carpetita y luego un archivo etcétera etcétera y ya lo subes entonces maestros como en este caso estamos haciendo el ejercicio de crear material de crear material pues recuerda que los materiales van a ser todos aquellos todos aquellos este materiales que tú tengas para enviárselo a tu alumno y para reforzar el contenido para apoyar al alumno ya te decía puede ser un archivo puede ser un video una presentación de powerpoint se llaman materiales muy bien no se les olvide apagar el micrófono bien maestros entonces si ya terminamos esto nos vamos otra vez al apartado de la derecha y ya y ya nada más nos pide que incrustemos en donde vamos a incrustar este material pues si me haces el favor otra vez de incrustarlo en la satisfacción de necesidades básicas para incrustarlo ahí y luego ya nada más al lado derecho superior buscamos el botón de publicar listo maestro excelente pues maestros listo maestro gracias gracias pues maestros listo maestras hasta aquí pudiéramos seguir más pero no y luego si seguimos que vamos a ver el día de mañana verdad mejor vamos a decir que hasta aquí con eso como profesores terminé de crear una clase ok entonces bueno independientemente en donde estés maestro pues que te parece si al lado izquierdo donde dice el nombre de tu trabajo que fue los seres vivos le das un clic para que me lleves a la portada que me lleves a la portada ok entonces hasta aquí maestro maestra insisto como profesor terminaste el crear una clase recuerda si estás ahí en la portada se generó un código ¿cómo le vas a hacer para mostrarles ese código a tus alumnos? ahí donde está el código hay un recuadro punteado le das un clic y se muestra el código que le debes de mostrar a los alumnos muy bien entonces ¿qué ejercicio deberíamos deberíamos hacer y en base a los tiempos ya ahorita tú me platicas si si lo alcanzamos a hacer o no fíjate este pues quisiéramos hacer un trabajo a manera de binas o de tercias para ver si la clase que acabo de generar va a funcionar entonces claro que para esas binas pues de esos 100 compañeritos que el día de hoy nos acompañaron por ejemplo Nelly Dairma Fernando y bueno para no nombrar a los 100 pues yo debía haberme dado a la tarea de mostrarte de mostrarte este registro y que de ahí buscáramos una vina o una tercia y yo mi sugerencia debió haber sido el registro 1 2 y 3 o sea Nelly Dairma y Fernando va a ser una tercia Rubí Andrés María Guadalupe otra tercia etcétera 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 pero no híjole va a estar un poco difícil porque tengo que estar subiendo y bajando para que cada quien vea cuál lugar les tocó cuál lugar les tocó entonces qué les parece si les hago la siguiente propuesta a ver si la aceptan que la idea debió haber sido haber formado vinas o tercias o de cuatro o de cinco y que uno de esa vina de esa tercia se proclamara como profesor ya eligiendo de esa vina o de esa tercia quién es el profesor el profesor tiene que elaborar la clase que ya todo la hicimos bueno pero el profesor tiene que enviar el código es decir mostrarle a sus compañeros de equipo mostrarles el código después el alumno o sea los otros dos o los otros cuatro deben de unirse a la clase teniendo el código que su profesor les va a marcar el alumno debe de resolver la tarea después entregar la tarea y luego ya el profesor acuérdense tiene el compromiso de revisar y calificar la clase para que luego ya el alumno revise su calificación y con eso cerramos el círculo de cómo actuar como profesor cómo actuar como alumno es decir repasar lo que hace rato hicimos yo hice mi clase y ustedes me ayudaron como alumnos entonces maestros cómo ven dejamos pendiente este ejercicio o si hacemos las vinas o las tercias y que mándeme es que nosotros podemos practicar con los compañeros maestros sería más fácil ya por nuestra parte entonces me estás proponiendo que si aceptas la propuesta que ya la dejemos y ya terminemos muy bien entonces sí les agradecemos mucho maestros pero la idea es que nos gustaría terminemos y mañana lo ve mañana sí mañana no les prometo hacer este ejercicio porque tenemos cosas pendientes por hacer pero ahorita sí me gustaría sentirme con la confianza de que se comprendió la idea es decir que cómo el profesor crea su clase y cómo el alumno resuelve la clase y cómo hubo una interacción en donde cada quien dentro de sus campos quién hizo la clase quién la quién la resolvió quién la entregó quién la revisó quién la calificó etcétera etcétera podríamos resolver algunas dudas o que dedicara a usted unos 15 20 minutos porque somos muchos y creo que va a ser como tardado me parecía me parece excelente tu propuesta maestra entonces si tú conoces de los que están unidos el día de hoy y quieres hacer el ejercicio te juntas con un compañerito una compañerita con dos o con tres y ya se ponen de acuerdo ustedes como equipo compañeros yo les voy a compartir mi código y el otro compañero yo les voy a compartir mi código y luego entramos como alumnos y resolvamos la tarea y tratar de hacer lo que hicimos el día de hoy me parece excelente maestra si tienen oportunidad de hacerlo y si gustan mañana resolvemos algunas dudas muy bien muy bien gracias entonces sí este igual para no te digo para no mostrarles para arriba y para abajo todos estos correos fueron 100 entonces así como nos lo está aclarando la maestra por ahí hagan un equipo de entre los que se conocen y practiquenlo les vamos a agradecer muchísimo entonces maestros continuando ya también no nos da el tiempo no nos da el tiempo igual como dijo la maestra es que todo esto es practicar maestros y espero que los pasos que hicimos el día de hoy los hayan notado o en su defecto al rato que ya vaya a aparecer la videoconferencia y ustedes la puedan descargar pueden apoyarse de los procedimientos pero la intención debió haber sido también si el tiempo nos ajustaba que bueno ya cada quien en forma individual practicara creando una clase y luego este generando un anuncio generando una tarea etcétera etcétera porque no hay de otra bueno gogo classroom espero que piensen lo mismo que su servidor es muy fácil es muy intuitivo cuestión de ir siguiendo más o menos lo que nos va pidiendo como lo estamos estructurando y van a ver que con una clase que hagan con dos ya no digo que lo dominen pero al menos se les va a hacer muy fácil entonces también esta actividad la dejamos pendiente maestros la idea entonces va a ser simplemente practicar entonces maestros voy a quitar el compartir pantalla para vernos cara a cara y bueno ya que no tuvimos oportunidad tampoco en la mañana de hacer este ejercicio porque estábamos presionados por el tiempo para preparar la segunda sesión qué tal si en estos 5 o 10 minutos que nos quedan pendientes los aprovechamos pues no sé para que ustedes externen el cómo se sintieron en la clase si quieren en la mañana el de ahorita se aprovecharon los tiempos fueron claros los ejercicios creen que les pudo haber servido agregamos alguna algún tips a la experiencia que ustedes ya tenían en referencia de veras nos gustaría escuchar sus comentarios y esperemos que los hagan maestros quien dice yo Mari Mercedes tú vas a decirnos algo yo quisiera decir algo profe adelante si le agradezco mucho le agradezco mucho a mí me está costando mucho trabajo esto de de la tecnología pero ahí voy entonces le doy muchas gracias y felicitaciones por la paciencia y luego otra cosa que tenemos en contra el internet o que no usamos el dispositivo en donde se aprecian las cosas tales como la estamos presentando en una computadora entonces todo esto pues viene y nos nos trata de desilusionar un poco maestra pero muchas gracias vas a ver que con un poquito que te metas y explores y con calma vas a lograrlo felicidades maestro de antemano entonces quien gusta comentar algo más a ver maestro Jesús no tenemos que felicitarlo y también esto por la paciencia y pues se explicó muy con calma y seguro todo y la verdad esto se logra solamente pues practicando también estamos algo verdes en en todas estas tecnologías pero si este es muy importante la práctica y la verdad este siento que si avance algo en en este día maestro Jesús hacemos una labor de equipo y es muy importante que exista la comprensión de cada uno de los que estamos trabajando a eso se debió digámoslo así el éxito o el que pudiéramos desarrollar el trabajo muchas gracias maestro Jesús a usted a ver quien más nos comenta por favor quien más nos comenta algo si yo Angélica adelante si este para volver a ver el video nos van a mandar un enlace en youtube o como lo busco no sé que no me lo digo eso a ver si quieres pues maestra este voy a pasarle la voz a mi compañero carlos para que nos explique más detenidamente pero ya lo hemos estado comentando pero no se te escucha no se te escucha apagó si no se escuchó lo último perdón me escucho verdad si carlitos ya te escuchas muchas gracias miren comentarles que este bueno dos cosas en relación a su preocupación por obtener el video este si si la mayoría de ustedes claro la idea hubiera sido que todos pero a veces no es posible porque hay ciertos problemas técnicos o que no nos llega la invitación pero esto también para que ustedes lo traten de se traten de apropiar de esto y lo hagan de esta manera cuando ustedes giran la invitación este de una videollamada la la recomendación la sugerencia es que lo hagan a través del calendario de su propia cuenta educativa verdad cada vez que ustedes tengan la necesidad de generar una videollamada para sus alumnos pues obviamente por muchas razones conviene que lo hagamos por la cuenta institucional es decir por la cuenta jalisco edu cuando ustedes lo hacen así a todas las personas que les llega la invitación y que accesan a través del calendario a las videollamadas en mi el video en automático les va a quedar registrado allí en la invitación ahí donde ustedes ingresan si yo por ejemplo les voy a proyectar les voy a proyectar perdón esto nos va a llevar un minuto cuando mucho es muy rápido al momento de de que ustedes este parece que ya se está proyectando al momento que ustedes ingresaron a su a su este a su invitación a la videollamada eh accesan a través del calendario y aquí quisiera por ejemplo mostrarles lo de a ver lo del día de hoy septiembre octubre diciembre noviembre aquí aparece el 30 ok no vean la reunión de la mañana esto que les estoy mostrando ahorita es la invitación que me llegó la invitación que se generó desde la cuenta institucional del área que es alfa es alfacapacitacion punto seg arroba jalisco edu punto mx y esa invitación me llegó a mí a mi cuenta educativa que es esta que les estoy mostrando esta verdad esta es mi cuenta educativa a pesar de que yo también trabajo aquí que soy parte pues del equipo de capacitación de la cuenta institucional del área la institucional general nos invitan a Manuel a un servidor y a las personas que participamos y como a mí me llegó la invitación y entré a través de mí este es el video este es así es como van a identificar el formato de video maestras es un mp4 de acuerdo y maestros entonces a todas aquellas personas que hayan accesado a su a su videollamada por medio de invitación este hay que dar eso si un tiempecito por ejemplo este video de la de la de la sesión de trabajo de la mañana que fue de 9 a 12 cuando se termina de grabar el video no se no se va a mostrar de inmediato porque lleva un proceso y son más o menos este video que pesan como 600 megas entonces están pesaditos no están tan livianitos entonces una vez que termina la reunión en este caso si ponemos el ejemplo de la mañana terminó a las 12 12 12 del día más o menos como entre 1 y media a 2 de la tarde seguramente ya estaba generado el video ¿a qué voy? hoy vamos a terminar 3 y media aproximadamente les invitamos que alrededor de las 5 y media 6 de la tarde a más tardar se echen un clavadito a su invitación por mid y ya lo van a tener ahí para que lo puedan descargar maestros y maestras ¿de acuerdo? y quien no haya hecho quien no haya podido accesar por invitación y haya sido a través del liga ahí sí es necesario que la persona este lo tengamos que compartir o si ustedes nos pueden hacer el favor si conocen a las personas o a la persona Carlos aquí perdón para eso vamos a yo los voy a descargar y los voy a subir las ligas a YouTube para que todo el mundo pueda tener acceso y después les paso las ligas perfecto maestra muy bien ya nos dice la maestra Pati que van a tener dos formas de accesar a él una a través de su cuenta educativa donde se generó la invitación en el calendario y otra a través de YouTube donde ya la maestra nos compartirá la liga algo sí muy importante para que ustedes puedan ver y para que ustedes inviten y puedan luego ver o son invitados y puedan ver el video si tienen que pertenecer al mismo dominio es decir a Jalisco Edu si a mí me generaron la invitación de esta capacitación a través de mi cuenta punto com y no a través de la cuenta Jalisco Edu o aunque yo haya accesado a través del calendario no voy a poder tener este el video porque entré a través de un dominio diferente aquí sí es importante el dominio el Jalisco Edu si con esto ojalá haya quedado claro creo que la gran mayoría ya con esto tenemos los referentes para poder apropiarnos del video quisieran comentar algo o todo quedó claro correcto muy amable gracias muy bien gracias a ustedes maestros entonces para hacer el cierre formal voy a volver a darle la palabra a José Manuel y dejo de compartir muchas gracias bien maestros entonces este estábamos el apartado de que ya nada más con que nos hagan el favor de comentarnos uno o dos como como se sintió no fuimos muy peyorativos este no sé alguna experiencia algo breve para ya pasar a despedirnos gracias gracias maestros no son no sean tímidos no sean tímidos maestros maestro mira este yo creo que sobre la sobre la marcha vamos a ir llevando esto este pues muchos somos nuevos en esto pues pero yo creo que precisamente el practicar el practicar este nos tiene que llevar pues a apropiarnos pues de los conocimientos y tener un mejor manejo de este tipo de herramientas que son muy pues muy productivas y como dicen muy ad hoc de acuerdo a lo que estamos llevando ahorita gracias si excelente maestro velardo entonces bueno pues tratar de externarles la confianza para que utilicen las aplicaciones de google ya ven el día en la mañana trabajamos drive espero también se les haya hecho fácil ahora trabajamos la introducción a google classroom mañana formularios que también fácil 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 etcétera todo está fácil todo cuestión de practicar entonces como ven le pedimos a la maestra pati de el cierre o en su defecto alguien más quiere comentar algo todos calladitos pues maestra pati ya no quieren hablar ya tendrán hambre bueno yo para cerrar maestro adelante bueno le comento yo nada más para cerrar este el curso estuvo muy muy explicable pero este vamos a trabajarlo como quedamos para ver si nos quedó claro con otras maestras para ver si podemos crear nuestras clases y corroborar que entendimos mejor vas a ver que vas a tener estrellita maestra gracias pues ya huele a sopa maestra pati como ves si nos ayudas a dar el cierre muy bien gracias pues muchísimas gracias a todos por su participación gracias carlos manuel por su trabajo por toda su dedicación y empeño que tienen siempre para con los docentes de jalisco y ese gran compromiso que tienen desde hace muchos años pues muchísimas gracias a todos maestros yo sé que es un un año difícil en cuanto a la forma de trabajar la forma de no estar apapachando a los alumnos porque esa es una parte padre de nuestro trabajo como docentes cuando estamos cerca de nuestros niños podemos ver sus reacciones y ahora de esta manera virtual que estamos trabajando pues es diferente a lo que estamos acostumbrados pero bueno todos los docentes creo que en el mundo en el país y sobre todo aquí en jalisco estamos completamente comprometidos con la educación por eso estamos aquí y aquí se nota el compromiso que tienen los maestros de jalisco en este tipo de capacitaciones que llevamos a través de la de vid a través de alfa online donde se están capacitando todos los maestros porque todos los maestros quieren dar lo mejor de sí hemos podido ver como todos los maestros de pronto adaptaron ese rinconcito de la intimidad de su hogar y la volvieron un salón de clases muchos pintaron el lugar reacondicionaron su sala su comedor incluso hay maestros que desde su propia recámara dan las clases a su grupo y creo que es algo para reconocer ¿no? o sea porque mucho se habla del magisterio y muchas veces no son cosas buenas pero aquí estamos sacando lo que se llama sacar la carta de lo que hacemos de demostrar que nuestro trabajo es válido y que nuestro trabajo forma y nuestro trabajo le da sentido a la vida de nuestro país entonces pues muchísimas gracias por todo el trabajo que están haciendo por todas las atenciones que tienen hacia nosotros y pues mañana nos vemos a las 9 de la mañana para continuar con formularios que eso les va a ayudar muchísimo a ustedes a la hora de trabajar en sus en sus aulas o en sus escuelas los directores ATPs dependiendo de la función que desempeñemos cada quien este formulario nos va a ayudar muchísimo y tendremos la segunda parte de Classroom donde verán como ya ahí en Classroom podemos reunir diferentes aplicaciones como está unida con formularios como está unida con Drive como está unida con Meet y por eso la dejamos al final para que ya que hayamos conocido de las otras herramientas poder conjuntar todas en la misma entonces pues muchísimas gracias por por su dedicación y pues ya es tardecito y pues nomás me queda agradecerles su participación y decirles que los esperamos el día de mañana un abrazo hasta mañana hasta mañana hasta mañana gracias gracias maestro sí maestra le voy a voltear mi pantalla para ver si estoy en mi correo correcto porque no sé si estoy aquí en mi correo mire es este entonces yo creo si es este el correo institucional maestra si pudiéramos hacer un ejercicio de compartir la pantalla porque así casi no se alcanza a observar como ves el correo institucional del lado derecho superior este ahí de tu ventana hay no sé si tengas una fotografía o una letra de tu inicial de tu correo y ahí le das un clic y ahí se ve qué correo estás utilizando ah ok déjeme este lo que pasa que que cuando me meto según yo a mi correo institucional pues me aparece pues dos cuentas está la cuenta google y la de laura punto del cadillo jaliscoedu.mx o sea me estaba trabajando las dos cuentas ahí donde usted me dice si lo que falta es separarlas maestra hacer dos perfiles diferentes para que te puedas ingresar en ocasiones con la cuenta personal y en otras la de jaliscoedu dependiendo de lo que vayas a trabajar ok entonces las separo porque aquí me las pone las dos juntas sí maestra mira voy a compartir pantalla donde yo te sugiero donde yo te sugiero que veas permíteme un segundo mira maestra cómo saber en qué correo estás trabajando te decía que estés en tu pantalla de classroom o en la de drive no sé del lado derecho del lado derecho hay una una letrita o una foto la señalas y ahí te tiene ahí visualizas el correo que estás trabajando en este caso como conmigo dice cuenta de google jose manuel álvarez jose y ahí está tu correo tú me preguntas ahorita cómo saber qué cuenta de correo estoy utilizando y entonces ahí lo puedes ver y pero y mañana pues mañana se va a profundizar un poquito más en esto se van a trabajar perfiles tipos de cuentas a lo mejor ya mañana aclaras mejor tu idea pero en base a tu pregunta de ahorita es cómo saber en qué cuenta estoy trabajando te digo acá del lado derecho superior en la letrita o una foto señálalo y ahí te dice qué cuenta estás trabajando en ese momento oh muy bien sí 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 entonces pues me aparecen ahí las dos cuentas sí me aparece la la guime más bien la primera ajá bueno entonces ya a ver si mañana puedo separar la guime con la del institucional para que no me las junte sí entonces yo creo que con lo que de mañana a lo mejor te va a servir también sí muy bien si gustas quedarte ahorita al final y te digo cómo hagas esa separación de las cuentas ok maestra con mucho gusto muchas gracias sí yo aquí espero sí gracias gracias es que me cuesta mucho trabajo pues este no visualizo yo la el pues pues pati si gustas a lo mejor a los demás también les interesa si gustas bueno voy a presentar la pantalla mira cuando estamos cuando tú quieres separar las cuentas te vas aquí donde viene la fotografía o la letra de tu nombre de tu perfil y entonces te van a aparecer aquí todas las cuentas que tú tengas si tú quieres separarla les vas a poner aquí donde dice añadir entonces ahí te va a aparecer añadir perfil entonces por ejemplo eliges le pones un nombre por ejemplo pati oficial eliges una de las cuentas le pones añadir y entonces te dice ya utilizas Chrome inicia sesión y entonces de esta manera inicia sesión en la cuenta que tú quieras agregar aquí yo bueno ahorita no tengo ninguna cuenta más que agregar pero le podría poner por ejemplo luz punto acebes arroba jalisco aunque ya está hecha ya está puesta aquí jalisco edu punto mx le daría siguiente aquí pondría mi contraseña bueno ya no lo voy a hacer pero al poner la contraseña entonces me quedan diferentes diferentes cuentas por ejemplo perdón es que estoy trabajando con 20 mil cosas al mismo tiempo si ustedes se fijan aquí nos aparecen diferentes accesos ¿no? por ejemplo aquí el nombre que yo le haya puesto como aquí le puse luz patricia crom y yo ya sé que esta es la cuenta oficial de jalisco luego aquí alfa capacitación es el acceso directo a la cuenta del área de capacitación aquí por ejemplo mira aquí está pati oficial aquí está no tiene ninguno de los no tiene ninguna cuenta anexada pero ya se hizo el acceso directo y de esa manera tú puedes tener separadas las cuentas y ya no confundirte en cuál es la que estás utilizando ajá ok entonces me voy ahí donde pongo agregar a una persona donde dice nombre así es y quiero separar la de gmail con la de la de institucional para que tengas dos perfiles uno con gmail y la otra con la de jalisco edu y entonces así tendrás dos accesos directos y ya no confundirás con cuál estás trabajando ok entonces aquí en donde dice agregar persona pongo la la del correo institucional ¿verdad? ajá laura delgadillo y ya bueno espero que si me salga con todos los pasos que me di delgadillo ¿qué sigue? arroba sí sigue arroba edu jalisco edu jalisco edu ajá punto mx jalisco edu punto com no punto mx mx también el com no solamente punto mx ay perdón si todavía no me lo puedo aprender mx ok entonces ya ahí escojo cualquier figura sí ahí puedes elegir cualquier figura ok ya listo entonces ya ahora le doy agregar y ya me va a pedir este contraseña ¿verdad? como me dijo ahí tu correo y tu contraseña te va a pedir ajá ah ok a mí aquí me parece dice personaliza chrome a tu medida y en la parte de abajo te dice inicia sesión si ya tienes cuenta algo así ¿no? me dice comenzar entonces le doy comenzar y siguiente bueno ok siguiente la que sea escojo la que sea la fondo de establecer como predeterminado no ¿verdad? esa no si nos estuvieras compartiendo la pantalla podríamos decirte si estaba bien o mal lo que pasa que estoy estoy en este en el celular y en la computadora no regresate no es en esa no ¿verdad? como que ya cuando vine regresate si regresate abajo 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 de donde dice empezar eh comenzar no abajo de comenzar eh dice ya eres usuario de Chrome acceder ahí es a donde vas a entrar acceder ok si ya me aparece la que le apareció a usted ahí perfecto ahí aquí es donde yo tengo mi duda ¿cuál pongo? la de la institucional o la ahí estás ahorita tratando de hacer el perfil de la institucional con el de la institucional ok maestra para que la maestra termina voy a terminar ya la grabación claro que sí Manuelito y luego ya la voy a cerrar porque ya se está acabando la pila no vaya a ser el diablo mañana nos vemos ágale pues perfecto gracias y también decirle a la maestra no vaya a ser el diablo no vaya a ser el diablo y la y la y la y la y la